Al primer porqué de Elsa. A Lisa, por ser la mejor respuesta. Y a todas esas maravillosas personas que nos han dejado. A mi tía Lidia, a mi tío Paco, y al profesor Enrique Alcaraz Baró. La historia fue vida real, en el tiempo en que aún no se la podía llamar historia. José Saramago. Discursos de Estocolmo. Agradecimientos. A mi esposa y mi hija, por ceder parte de su tiempo para que pudiera seguir escribiendo con frecuencia, más allá de lo racional, y por resistir mis historias de la antigua Roma durante semanas, meses, años, y seguir queriéndome como compañero o como padre. Gracias a mi madre Amparo, a mi padre Isidro, y a Melinda, y a Pedro, y al resto de mi familia por apoyarme. Gracias a Javier, por su paciencia al leer un primer borrador de esta novela, y compartir conmigo sus impresiones, que sin duda, han ayudado a mejorar el texto final. Gracias a Carlos García Agual, catedrático de Griego de la Universidad Complutense de Madrid. Salvador Pons, catedrático de Lengua Española de la Universidad de Valencia. Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia. Jesús Bermúdez, catedrático de Latín de la Universidad Jaume I, y a Rubén Montañés, profesor asociado de Griego de la Universidad Jaume I, por su ayuda, su tiempo y su paciencia con todas mis dudas, por revisar o proporcionar traducciones, por sugerirme documentación y bibliografía, o por indicar modificaciones y correcciones. Los aciertos que pueda encontrar el lector en esta novela, se deben en gran medida a la ayuda de estas personas. Los errores que pudiera haber, son sólo responsabilidad del autor. Gracias a todo el equipo editorial de Ediciones B, a Faustino Linares, a Ricardo Artola y Ramón Ribó, a Verónica Fajardo, a Carmen Romero, Desiree Baudel, Francisco Navarro y Andrés Laína. A Samuel Gómez, por las magníficas cubiertas, y a Antonio Plata, por el diseño de los mapas, y a todas las personas involucradas en la edición y la promoción de la novela. Y gracias a los comerciales por su distribución, y a todo el resto de departamentos de la editorial, ya que todos, de una forma u otra, están contribuyendo a la difusión de las tres novelas de la trilogía sobre Escipión. Gracias también a José Sanz, por mantener y diseñar la web, SantiagoPosteguillo.es. Además, un millón de gracias a los libreros y a los miles de lectores, y oyentes, cuyo creciente interés en mis relatos, ha hecho que éstos se conozcan y se difundan cada vez más. Y un agradecimiento muy especial a Lucía Luengo, mi editora, por creer en mí como escritor, y por tener fe en esta trilogía desde un principio muy por encima de mis propias expectativas. Gracias también a Alberto, por sugerir el capítulo 133. Y no seré yo quien le traicione una vez más. Gracias a Publio Cornelio Escipión, por existir, y por tener una historia tan absolutamente extraordinaria que contar. Información para el oyente El contenido de las memorias de Publio Cornelio Escipión, aquí reproducido, es una recreación elaborada por el autor de esta novela, sobre los pensamientos íntimos de este gran personaje de la historia de Roma. Esta recreación es fruto de la imaginación del escritor, pero fundamentada en una escrupulosa investigación sobre la figura pública y privada de Publio Cornelio Escipión. Por otra parte, los hechos históricos referidos, batallas, sesiones del Senado de Roma, negociaciones entre diferentes reinos del mundo antiguo, juicios públicos, etc., así como la mayoría de los personajes, son reales. Hay acontecimientos que están entre la historia y la leyenda, y hay vacíos en la vida privada de Escipión, que ha sido preciso completar por el autor, de forma coherente, con las costumbres y tradiciones de la época que se describe para mantener la trama del relato. Publio Cornelio Escipión escribió sus memorias, y con toda probabilidad, lo hizo en griego, la lengua de comunicación y cultura más importante de su tiempo. Estas memorias se han perdido. ¿Cómo se perdieron? Se desconoce. Esta novela reconstruye fragmentos de esas memorias, y al tiempo, describe la parte más desconocida de la vida de Escipión y su familia, de la vida de Aníbal y otras grandes figuras de la Roma republicana, como el senador y censor Catón, el dramaturgo Plauto, u otros importantes senadores como Tiberio Sempronio Graco, o legendarios reyes de la época, como el monarca antíoco III de Siria, el rey Filipo V de Macedonia, o el rey Eumenes de Pérgamo, entre otros muchos personajes que constituían el complejo universo del Mediterráneo a principios del siglo II a.C. Cabe indicar que al final de la novela se incorporan apéndices con un glosario, mapas y otros datos que pueden complementar la lectura de esta historia. Sólo queda dar la bienvenida al oyente, tal y como el propio Plauto haría al principio de una de sus representaciones. Salguere lluvio espectadores óptumos, fiden cui facitis maximi, et vos fides, vos omnes opere magno, ese oratos volo, benigne ut operam, detis ad nostrum gregem. Eiquite ex animo cura matgue, alienum aes nequis formide, flagitatorem suom. Ludis sunt, ludus datus es argentaris, tranquillum est, alquedonia sunt circunforum. Ratione utuntur, ludis poscunt neminem, secundum ludos redunt, autem nemini. Aures uociua esis sunt, animo matuortite. Salud al mejor de los públicos que tienen tal alta estima a la buena fe, y la buena fe lo tiene a él. A vosotros todos quiero pediros encarecidamente que seáis amables y prestéis atención a nuestra compañía. Desterrad de vuestro espíritu las preocupaciones, y sobre todo, olvidaos de las deudas. Que nadie tema a sus acreedores. Son días de fiesta. También lo son para los banqueros. Todo está en calma. En torno al foro se celebran las alquionias. Ellos, los banqueros, piensan con la cabeza. Durante las fiestas no reclaman nada a nadie, para después de las fiestas, tampoco devolver nada a nadie. Ahora, si vuestros oídos y ojos están desocupados, atended y leed con sosiego. Plauto De su obra casina. Versos 1-2 y 21-30 Libro primero El triunfo de Escipión Año 201 a. C. Año 553 ab urbe condita, desde la fundación de Roma Pace terra, marico e parta, exercitu in naue simpósito, in siciliem lilibaeum traiequit. Inde magna parte militum, nauibus misaipse perlae tan pace, non minus quamu victoria. Italien mefusis non murbibus, modo adavendos honores, sed agrestium etiam turba, obsidente huias romam. Perueni triunfoque, omnium clarissimo urbem, estinguectus. Una vez asegurada la paz por tierra y por mar, Escipión embarcó las tropas y se trasladó a Lilibeo, en Sicilia. Desde allí, mandó en barco una gran parte de las tropas, y él, llegó a Roma atravesando una Italia exultante por la paz, tanto como por la victoria. Las ciudades se vaciaban para rendirle honores, y los campesinos en masa flanqueaban los caminos. Entró en la ciudad, en el desfile triunfal más famoso de los celebrados. Tito Livio. Aburbe Condita. Libro 30. 45. 1. Memorias de Publio Cornelio Escipión. Africanus. Libro 1. Dinatotatos men. Protototatos, deaneregenomen. He sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado. La maldición de Sifak se ha cumplido. Hubo un momento en el que pensé que mi caída era imposible. El orgullo y los halagos, con frecuencia nublan nuestra razón. Luego empecé a temer por mi familia. Entonces aún creía que si yo caía, mi caída arrastraría a toda Roma. Luego comprendí que mis enemigos me habían dejado solo. Al fin, llegó la humillación más absoluta. Lo que ningún extranjero consiguió en el campo de batalla, lo alcanzaron desde la propia Roma mis enemigos en el Senado. Pero, ellos me derribaron. Solo ellos fueron capaces de abatirme para siempre. Sé que están contentos. Y sé que Roma me olvidará durante largo tiempo. Ellos creen que para siempre. Pero llegará un día, quizá no ahora, sino dentro de quinientos o mil años. Llegará un día en que un general de Roma, en las lindes de nuestros dominios, sintiendo las tropas del enemigo avanzar sin freno, arrasándolo todo a su paso, se acordará de mí y me eche de menos. Entonces me buscarán. Entonces querrán mi consejo. Pero ya todo se habrá perdido, y será demasiado tarde. Mi espíritu vagará entonces en el reino de los muertos, y contemplaré la caída de Roma con la indiferencia del exiliado. Pero todo relato debe empezar con orden, o de lo contrario no se entenderá nada. Y es crucial que se sepa lo que ocurrió tras la batalla de Zama. Que se tenga conocimiento preciso de los acontecimientos que se sucedieron desde aquella victoria hasta el final de mis días. Mi nombre es Publio Cornelio Estipión. He sido edil, dos veces cónsul, censor y príncep senatus de Roma. Siempre he servido a mi patria con orgullo y lealtad. Debo admitir que nunca pensé en escribir unas memorias. Creo que en mi vida ha habido sucesos sobresalientes. Algunos de ellos, referidos por poetas, y que pensé que sin duda quedarían en los anales de la historia. Pero las circunstancias actuales han llegado a tal extremo, que he considerado necesario que yo mismo deje por escrito mis pensamientos sobre todo lo ocurrido en estos últimos años en Roma. Un tiempo en el que nuestra ciudad ha pasado de ser un centro importante en Italia a convertirse en la capital de un inmenso imperio. Un imperio al que yo no veo límites claros aún. Todo esto no habría sido posible sin mi contribución al Estado. Mis trabajos han sido notables, mi esfuerzo ímprobo, el precio que he pagado desolador. He perdido a mi padre y a mi tío, las dos personas que más me enseñaron en esta vida, en aras de una larguísima guerra a la que yo mismo puse fin. Y he sufrido en mi propia descendencia el pavor que provoca la guerra. Y después he terminado enfrentándome con todos los que me quieren y a todos he hecho daño. Esto sin duda es lo que más me duele. He conquistado a Hispania, ciudad a ciudad, empezando por la inexpugnable Cartago Nova. En aquel país derroté uno tras otro a tres ejércitos púnicos. Recuperé para el combate a las legiones quinta y sexta. Y con ellas me atreví a lo que todos consideraban una locura. Me adentré en África. Y al contrario de lo que ocurrió con Régulo y sus legiones, yo salí victorioso de la empresa, derrotando uno tras otro al general Giscón, al rey Sifax de Numiria y al mismísimo Aníbal. Pero todo a costa de perder a mis mejores oficiales en el campo de batalla. Pese a ese nuevo sacrificio, tras ello continué sirviendo al Estado en innumerables trabajos que requerían de mi experiencia. Ya fuera en negociaciones con reyes extranjeros o en el campo de batalla, en lejanas tierras, donde se ponía en peligro nuestra red de alianzas, para mantener a Roma fuerte y segura frente a los avatares de reyes ambiciosos y belicosos, siempre acechantes y deseosos de apoderarse de nuestros territorios. Tras la batalla de Zama, pensé que sería respetado en Roma de forma perenne, constante, inquebrantable. Y sin embargo, qué azaroso y voluble es el pueblo romano, y más aún cuando es manipulado por senadores cegados por el odio y la envidia. Ahora, desde la lejanía, veo llegado el momento de poner en claro los acontecimientos que ocurrieron tras la batalla de Zama. He de remontarme más de quince años atrás de la fecha actual. Escribo en el año 569 desde la fundación de Roma, pero sólo remontándome al pasado, se puede entender lo que ocurre hoy conmigo y lo que acontece en Roma. Sé que Catón se esforzará en borrar toda huella mía, y sé que pondrá todo su empeño en que sólo queden los anales de Roma su versión de todos estos hechos. Es probable que intente acabar también con los poetas que alaben mis hazañas. Por eso escribo estas memorias, y por eso lo hago en secreto, porque no quiero que nadie sepa que estoy plasmando por escrito todo lo que ha ocurrido, no por ahora, no hasta que decide el momento y la persona a la que deba desvelar este preciado secreto. Y escribo en griego, para que mis pensamientos queden preservados para el mayor número de personas que en el futuro puedan acceder a estos humildes rollos de historia. Empezaré mi relato de los sucesos. Tras Zama, todos pensamos en Roma que el peligro de Aníbal estaba conjurado para siempre, y más aún, pensamos incluso que Roma era ya indestructible, pues si habíamos sobrevivido a Aníbal, nada peor podía desafiarnos. —¡Qué equivocados estábamos! ¡Qué soberbia es la ignorancia del ser humano! Pero estoy dejándome llevar por los sentimientos, y no debo anticipar acontecimientos, o mi relato quedará confuso. —No, he de ser meticuloso. Después de la victoria de Zama, meses antes de la batalla de Panion, cuando aún estaba en África, recibí la que pensé que debía ser la última mala noticia que escucharía en mi vida sobre mi familia. Omponia, mi querida, amada y respetada madre, había muerto. Tuve el consuelo de saber que conoció por boca de mi hermano y de mi esposa la victoria que había conseguido en Zama. Fue doloroso saber de su muerte, y más aún estando en el extranjero. Pero que los padres mueran forma parte del curso natural de la vida. Y de un modo u otro, estamos preparados para ello. Lo que nadie puede soportar es ni tan siquiera la posibilidad de que el curso natural de las cosas se trastoque. Una vez más, divago. Debo revisar esta referencia a mi madre cuando la fiebre remita. Tras Zama, desde el punto de vista político, todo marchaba bien para mi familia. Muy bien. Demasiado bien. La verdad es que me alegro de que mi madre no tuviera que presenciar la traición de Roma. 2. El regreso a Roma. Un año antes de la batalla de Panion. Viaje desde África hasta el sur de Italia. Marzo a Julio de 201 a.C. Publio Cornelio Escipión se había convertido en el hombre más poderoso de Roma, en el más alabado, en el más temido. Mientras, en Oriente, Filipo V de Macedonia, el Egipto tolemaico y el cada vez más temible Antíoco de Siria iniciaban una larga guerra por el control de Fenicia, Grecia y el mar Egeo. Pero en Roma todo aquello quedaba lejos, distante, y lo que importaba era que Escipión, tras su victoria absoluta sobre Aníbal y la conquista de África, era aclamado por sus legiones, por sus oficiales, por toda Italia, con el sobrenombre de Africanus, y reconocido como el mejor general de todos los tiempos. Era la primera vez que un general romano adquiría el sobrenombre de un territorio conquistado, una costumbre que luego copiarían otros muchos hombres de menos mérito, y también los emperadores de siglos posteriores. Publio Cornelio Escipión, africanos, sarpó desde Útica en el norte de África con gran parte de su ejército, una vez sellada la paz con Cartago. El general romano inició su regreso a Roma recalando primero en Lilibeo, en la costa occidental de Sicilia. Ya allí fue recibido como un héroe por unos ciudadanos cansados de años de combates interminables que habían empobrecido su región y esquilmado sus campos. Pero aquellas muestras de gratitud no eran nada comparado con lo que Publio habría de encontrar más adelante. De Lilibeo prosiguió por mar con toda su flota y sus legiones hasta Siracusa, donde se detuvo para que sus turmae de jinetes de caballeros sicilianos regresaran a su ciudad natal tras su magnífica campaña en África. Los caballeros de Siracusa, bajo el mando de Lelio, junto con la caballería númida de Masinissa, habían sido la base sobre la que Publio había conseguido su, para muchos, imposible victoria contra Aníbal. La entrada en el Portus Magnus de Siracusa fue triunfal. Centenares de embarcaciones de toda condición y factura salieron engalanadas a recibir la flota del victorioso general romano. Hubo un improvisado desfile por las calles de la ciudad que Publio procuró acortar para no levantar resentimientos en Roma. No quería que se le acusara de celebrar un triunfo o algo parecido a un triunfo en una ciudad que no fuera Roma y menos aún sin el consentimiento oficial del Senado. Un consentimiento, por otra parte, nada fácil de conseguir. Aún así, fue inevitable que en el desfile por Siracusa las legiones y los caballeros se exhibieran exultantes por todo el corazón de la isla Ortigia, avanzando de sur a norte por la misma ruta que hiciera antaño Publio junto a su esposa la primera vez que llegaron a la gran Siracusa. Las tropas desfilaron pues ante el templo de Atenea y el templo de Artemio y la ciudadela de Dionisio hasta alcanzar el estrecho ismo que separaba los dos puertos de la capital de Sicilia. Publio ordenó que su ejército se encaminara por las calles en dirección oeste y así llegar lo antes posible al gran foro de la ciudad. Se escuchaban vítores y gritos de júbilo por todas partes y varios ciudadanos prominentes propusieron al general que se celebrara un gran sacrificio en el altar de Hierón II, una gigantesca ara sagrada de más de doscientos metros de largo. Pero Publio declinó la oferta repetidas veces, siempre con palabras nobles y de agradecimiento, y es que aquel altar estaba dedicado a Zeus y no era oportuno que llegaran a Roma noticias de que él, Publio Cornelio Estipión, general romano, senador, procónsul y sacerdote de la orden sagrada de los salios, se prestaba a adorar a dioses extranjeros. Lo que sí aceptó Publio y de buen grado fue dirigirse al pueblo de Siracusa en la gran explanada del foro. Así, Publio Cornelio Estipión, emocionado, se situó frente a la caballería siciliana y allí, rodeado por miles de ciudadanos, con una voz vibrante, lanzó un breve pero sentido discurso. —¡Ciudadanos de Siracusa! ¡Ciudadanos de Siracusa! ¡Escuchadme bien! ¡Por Júpiter y por todos los dioses! Ciudadanos de Siracusa, vengo a devolveros vuestra caballería y sabed todos de su valor y de su hombría en el campo de batalla. Sin ellos, sin los caballeros de Siracusa, la campaña de Roma en África habría estado condenada al fracaso. Roma os está agradecida. Yo os estoy agradecido. Que los dioses colmen de parabienes a todos los ciudadanos de esta ciudad y que disfrutéis de paz y riquezas en el presente y en el futuro. La gente congregada en el foro aclamó al victorioso cónsul de Roma, muchos con cierta emoción, otros con medida apariencia. Roma había derrotado a Cartago, sí, pero no todos los ciudadanos de la ciudad estaban completamente satisfechos. Siracusa había oscilado durante la guerra, en ocasiones apoyando a Cartago y en otros momentos a Roma y siempre buscando la forma de mantener su independencia. La victoria sin paliativos de Escipión implicaba que al no existir ya contrapoder alguno contra Roma en todo el Mediterráneo occidental, Siracusa, como toda Sicilia, para bien o para mal, quedaba ya bajo el control de la ciudad del Tiber. Una ciudad que entre otras cosas tras la caída de Siracusa en manos del ya fallecido cónsul Marcelo, les había arrebatado todas sus estatuas para engalanar las vetustas y según habían oído los ciudadanos de Siracusa, malolientes calles de Roma. Menos discursos y más de volver lo que nos habéis robado, pensaban algunos. Eso sí, sin dejar de aclamar a Escipión por si acaso, pues la ciudad estaba tomada por las legiones quinta y sexta de aquel conquistador romano. Había otros muchos, no obstante, que veían en la victoria del general romano un futuro estable de paz en la región, bueno para el comercio y que veían en una Italia devastada por la guerra, con campos yermos, un excelente mercado donde vender el excedente de grano que en poco tiempo volvería a tener una reconstruida Sicilia. Publio, al alejarse del foro de regreso al Portus Magnus, reflexionaba sobre qué diferente había sido ese retorno a Sicilia, repleto de vítores y aclamaciones, en comparación con su desembarco hacía tan solo tres años, en una isla hostil y desconfiada ante su proyecto de atacar África. Todos parecían tan sinceros que estaba extrañado, conmovido, intrigado, pero no había tiempo para disquisiciones sobre lo que pensaban o dejaban de pensar los ciudadanos de aquel territorio ya conquistado desde hacía tiempo. La estancia en Siracusa fue muy corta. Una sola noche y la flota reemprendió su marcha hacia el sur de Italia. Publio tenía ganas de saborear su victoria de forma plena, cruzando la península itálica desde el sur en dirección norte hasta llegar a Roma. Anhelaba escuchar a los pueblos itálicos gritando su nombre y por encima de todo, después de dos años en África, sentía auténtica ansia por reencontrarse con su mujer y sus hijos, algunos de los cuales, como la pequeña Cornelia, ni siquiera conocía, pues había nacido mientras él combatía a vida o muerte contra Aníbal. Decidió desembarcar en Locri, como si con ello buscara reafirmarse en que sus acciones del pasado, cuando sin permiso del Senado intervino en el sur de Italia para reconquistar esa ciudad, fueran correctas. Sin duda, para sus enemigos como Catón, aquel desembarco en Locri se interpretó como una muestra de la soberbia que, según ellos, cada vez dominaba más las acciones de Escipión. Publio, no obstante, parecía ajeno a aquellas críticas. En Locri, como esperaba y como era lógico, fue recibido como un libertador y el tormentoso conflicto del pasado, cuando el general dejara al miserable Pleminio como gobernador de la ciudad, parecía haber desaparecido del ánimo de todos. Pero Locri fue sólo el principio de una larga marcha triunfal hacia el norte. Los habitantes de todas las ciudades próximas a la gran calzada del occidente itálico se arremolinaban para saludar, aclamar y agasajar a las dos legiones que habían conseguido lo imposible. Sembrar el terror en África hasta que Cartago reclamó a Aníbal haciendo que el general Púnico, al fin, después de dieciséis años, dejara de asolar sus granjas, sus ciudades, sus familias en territorio itálico. Y una vez con Aníbal en África, esas mismas legiones que ahora desfilaban ante ellos, habían conseguido derrotar al hasta entonces invencible general cartaginés, conduciendo así la guerra a su fin con una cartagua arrodillada, obligada a aceptar todas y cada una de las condiciones de paz impuestas por Roma. Así, los ciudadanos de vivo Valencia y de Consentia en el Brutium, y luego todos los de la región de Lucania y los de Nuceria, Nola, Cuesula o Caratia, salían de sus casas para vitorear a Publio Cornelio Escipión y sus tropas. Y más aún, de ciudades alejadas más de una jornada de marcha de la vía latina, se organizaron inmensas procesiones de ciudadanos que descendían desde el interior, desde Volvei o Casilinum, o que ascendían desde la costa, como los habitantes de Neápolis, para poder tener el privilegio de aunque tan sólo fuera por unos instantes, vislumbrar el rostro del mayor general de Roma. Aunque las tropas de Escipión estaban capacitadas y acostumbradas a marchas forzadas que podrían haber hecho de aquel viaje desde el sur hasta Roma una cuestión de pocos días, Escipión, conocedor de la necesidad de reparación que tenían sus tropas, soldados que durante años fueron maldecidos por todos por haber sido partícipes, que no culpables, de la derrota de Canae, decidió ralentizar la marcha y hacer que su acercamiento a Roma durara más de dos semanas en marchas más breves, alargando los periodos de descanso y permitiendo así que los pechos de sus legionarios se fueran hinchando del orgullo que necesitaban y que merecían. Muchos de aquellos hombres habían padecido primero las penurias de los ataques de Aníbal en el norte de Italia con la larga serie de derrotas militares que culminó en Canae. Para luego, ser desterrados y olvidados por todos, para al final, ser rehabilitados por Escipión, pero eso sí, con el fin de acometer la más dura de las campañas militares posibles. Atacar el corazón de África y enfrentarse contra Cartago y Aníbal y todos los aliados de los púnicos en aquella región del mundo. Aquellos hombres, los supervivientes a los tres años en África, bien merecían escuchar todos los vítores y al mismo tiempo ir preparando su ánimo para reencontrarse con los suyos, pues la gran mayoría llevaba más de quince años sin haber podido ver a sus familias. Llegaron a Capua, antigua aliada de Roma, pero luego la gran traidora al pasarse al bando de Aníbal. Allí, el ambiente, aunque festivo, dejaba traslucir la ambivalencia de sentimientos de una ciudad que había aspirado a ser la capital de Italia si Aníbal hubiera triunfado y que ahora no tenía más destino en la historia que la de un eterno vasallaje a Roma. Desde Capua, Publio envió emisarios a Roma anunciando su próxima llegada y por segunda vez en su vida solicitando poder disfrutar de su derecho a un triunfo para sus tropas, para que cada uno de esos hombres, con él al frente, pudiera marchar por las mismísimas entrañas de Roma y ser aclamados como lo que eran, vencedores absolutos de la más cruenta de las guerras que nunca antes había disputado Roma. Sin embargo, Publio no se quedó en Capua a esperar la respuesta del Senado a su petición. A la mañana siguiente de haber acampado frente a Capua, ordenó a sus tropas que cruzaran el Volturno y que prosiguieran su marcha hacia Roma. Bajaron más ciudadanos desde Telesia o Alifae, cruzaron por Casinum y fueron especialmente bien recibidos en Freguelae, pero Publio desconfiaba de las aclamaciones de los habitantes de aquella ciudad. «No quiero que hagamos noche aquí», dijo Publio a Cayo Lelio que marchaba a su lado, pues el general, fiel a su costumbre, no cabalgaba en los largos desplazamientos de sus legiones, sino que para dar ejemplo, marchaba al frente como uno más, marcando el paso que todos debían seguir. «No quiero hacer noche aquí», repitió. Lelio asintió mientras respondía. «Sí, no es sitio donde sentirse seguro, y eso que nos han enviado una carta a los caballeros de la ciudad manifestando su deseo de que nos quedemos unos días para festejar nuestra victoria». «Por eso, menos aún», se reafirmaba Publio. «Seguiremos unas horas más y acamparemos en campo abierto». Lelio no necesitaba más explicaciones. Sabía que el general renegaba de Fregelae, de una ciudad cuyos caballeros, cuando participaron en una misión de escolta del cónsul Claudio Marcelo, en lugar de defenderlo con su vida, se rindieron a las tropas de la emboscada de Venusia que Aníbal había preparado contra el veterano cónsul. Una rendición que contribuyó a facilitar el objetivo de Aníbal de eliminar a uno de los mejores generales de Roma en toda aquella larga guerra. Así, los ciudadanos vieron cómo las legiones quinta y sexta aceleraban el paso y, sin detenerse, pasaban por las puertas de su ciudad a gran velocidad. Muchos pensaron que Escipión tenía ganas de llegar pronto a Roma, pero otros muchos también sabían leer entre líneas. Apretaban los dientes y maldecían la cobardía de sus conciudadanos en la funesta emboscada de Venusia, siete años atrás. Al día siguiente, se prosiguió el avance por la vía latina hasta pasar por entre Tusculum y Belitrae, donde Publio decidió acampar de nuevo. Fue entonces cuando se recibieron mensajeros que llegaban desde Roma. Publio abrió el correo oficial y lo examinó con tiento. Junto a él se encontraban Cayo Lelio, Silano, uno de los pocos oficiales veteranos de las campañas de Hispania superviviente junto con Lelio, a las terribles batallas de África, y Marco, el proximus Lictor, escolta y hombre de confianza del general que desde Zama acompañaba a Escipión en todo momento. Una vez leído el mensaje, Publio dejó la tablilla sobre la mesa de la tienda del Praetorium donde se encontraban reunidos. «Los citan en el templo de Bellona», dijo Escipión. «Por Hércules eso son buenas noticias, ¿no?», apuntó Silano. «Allí es donde se acude antes de entrar en la ciudad para recibir un triunfo. Allí es donde se cita al general victorioso para transmitirle si el Senado acepta conceder el triunfo o no», corrigió Publio. «Ya he pasado por esto una vez». Añadió Publio en alusión a la negativa del Senado a concederle un triunfo tras la campaña de Hispania, de donde también había regresado victorioso en un pasado que pese a no estar tan distante parecía algo ya lejano. «Pero esta vez», intervino Lelio, «ni tan siquiera Catón podrá oponerse a un triunfo. La victoria ha sido absoluta y contra el mayor de los enemigos». «Lo sé, lo sé», afirmaba Publio caminando de un lado a otro de la tienda, «pero no es ya por mí por lo que estoy nervioso, sino por todos esos legionarios. Quince años de destierro, las batallas más brutales que nunca he visto merecen, necesitan un triunfo». «Y bien, sí, también por vosotros y también por mí. Mi familia merece un reconocimiento después de haber entregado tanto de nuestra sangre en esta maldita guerra». «Mi padre, mi tío», guardó un segundo de silencio y continuó. «Acudiremos al templo de Bellona y veremos qué es lo que tiene el Senado que decir esta vez, y más vale que sea». Pero aquí se detuvo. Sabía que sus enemigos en Roma le acusaban de soberbia, ya le habían llegado noticias sobre cómo habían arremetido contra su decisión de regresar a Roma desde el sur desembarcando en Locri, y no quería añadir más leña al fuego con palabras impulsivas. No temía ser traicionado por Lelio o Silano o Marco, eso era imposible. Pero la experiencia le había enseñado que las paredes de las tiendas de una campaña militar son demasiado finas para contener en su interior todas las palabras que allí se pronuncian. Publio salió al exterior en un movimiento súbito. Allí le recibieron, volviéndose algo sorprendidos, cuatro de los lectores que custodiaban la tienda. —¿Ocurre algo, mi general? Era la voz de Marco, el próximo silictor que siguió al general en su repentina salida. —¿No hay nadie alrededor de la tienda? Preguntó Publio. —Nadie, mi general. Marco fue contundente en el tono y en la respuesta toda vez que recibió las señales de sentimiento por parte del resto de lectores que confirmaban la ausencia de espías. —Bien, Marco, bien. Y Publio regresó al interior, Marco saludó a los centinelas y regresó dentro con el general. Una vez en el corazón de la tienda, Publio detalló las órdenes a seguir a Lelio, Silano y Marco. —Cuando lleguemos a la puerta a Naevia, rodearemos la ciudad por el este para evitar el río, hasta llegar al templo de Bellona. Allí saldremos de dudas de una vez por todas. Y suspiró. —Creo que podríamos tomar una copa y relajarnos un poco. Aventuró Lelio. Publio le miró serio primero y luego sonrió. —Crees bien, mi buen Lelio. Crees bien. Y elevando el tono de voz para que le oyera uno de los esclavos siempre pendiente junto a los lectores a cualquier petición del general, añadió unas palabras. —Vino para tres veteranos de guerra. —Para cuatro. Completó al volverse y observar a Marco como siempre a su espalda. —Vino y mulsum. Las antorchas chisporroteaban en torno a la tienda del general. En su interior se escuchaban risas. En el exterior los lectores montaban guardia en turnos de cuatro hombres. Hacia el norte y hacia el sur se veían las hogueras de los legionarios. era un ejército en calma en un territorio en paz. 3. La semilla de cebada o de trigo Mediterráneo Oriental Costa de Egipto Febrero de 201 antes de Cristo Durante todo el largo viaje en barco la joven Netiquerti había estado orinando sobre los dos pequeños sacos de dátiles y arena. Acababan de avistar el faro de Alejandría y ninguna de las semillas había germinado aún. Su preocupación era creciente pero decidió no compartirla con ninguna de sus hermanas. Según la tradición egipcia una mujer embarazada podía conocer con anticipación el sexo de su futuro hijo o hija al introducir unas semillas de cebada en un saco y otras semillas de trigo en otro saco y orinar sobre los mismos a diario a la espera de ver si entre la arena y dátiles que debía contener cada saco germinaban primero las semillas de cebada o las de trigo. En el primer caso significaría que el bebé sería un varón y en el caso de que germinara primero el trigo eso sería señal inequívoca de que la nueva vida sería una niña. Si no germinaba ninguna de las semillas en ninguno de los dos sacos era señal de que el bebé nacería muerto. De ahí la congoja de la joven muchacha egipcia Netiquerti dejaba el terrible pasado más reciente atrás una vida de esclavitud en la lejana Roma y en los confines occidentales del mundo al servicio de uno de los generales más poderosos de aquella emergente ciudad Cayo Lelio para una vez manumitida y liberada por el propio Escipión regresar de nuevo con sus dos hermanas que la habían acompañado en aquel suplicio a su añorado Egipto al abrigo del amor de sus padres y sus dos hermanos Todo era perfecto Pero como si los dioses nunca quisieran sosegarla por completo la ausencia de semillas germinadas le hacían presagiar un mal parto Quizá fuera mejor así Quizá fuera mejor que nunca naciera el hijo de quien había sido su último amo durante aquellos años de viajes por Occidente Un amo que primero la amó para al final despreciarla por completo Quizá eso sea lo mejor Sí Se encontró a sí misma musitando en silencio unas palabras que silbaron suaves en aquella noche fresca pero sin nubes en la cubierta de aquel navío romano que se acercaba hacia la luz lejana del faro de Alejandría ¿Has dicho algo Nettikerti? Preguntó una de sus hermanas que no estaba segura de haberla oído hablar Nettikerti sonrió al responder Solo decía que es maravilloso regresar a casa La esclavitud le había enseñado a mentir con habilidad Su hermana asintió sin pensar más y se quedó al igual que Nettikerti contemplando cómo la gran llama del faro de Alejandría crecía y crecía en el horizonte oscuro de la noche Al cabo de un rato se acostaron pues el capitán les indicó que pese a haber divisado la luz del gran faro aún tardarían horas en llegar a puerto Las tres descendieron a su pequeño camarote habilitado para ellas por expreso mandato de Cayo Lelio y donde nunca fueron molestadas en todo el viaje Algo de lo que las jóvenes se sorprendían cada día pero al poco tiempo comprendieron que incluso ya tan lejos de Roma el brazo protector de los generales romanos que las habían liberado llegaba incluso allí Aquella era a fin de cuentas una cuincuerreme romana y lo mejor es que una vez en el puerto retornarían a la protección de su propia familia con la que habían podido comunicar antes de partir de Sicilia Es de día pequeña Netiquerti desplegó los párpados y dio los brillantes ojos de sus dos hermanas mirándola con una felicidad intensa Erróneamente Netiquerti pensó que era porque ya llegaban a casa Se sentó en la cama pero sus hermanas seguían mirándola y ahora se reían abiertamente Ella se atusó el pelo como si buscara algo enganchado en su larga melena azabache y lacia pero no había nada Porisis ¿Por qué os reís tanto de mí? Las dos hermanas se miraron y asintieron Entonces una se agachó y extrajo de debajo de la cama uno de los pequeños saquitos con arena dátiles y semillas Por entre las costuras del saco emergía un pequeño brote Netiquerti abrió sus ojos de par en par al tiempo que se llevó la mano al vientre Una de sus hermanas puso voz a sus pensamientos ¡Ecebada hermana mía! ¡Vas a tener un niño! 4 La respuesta del Senado Roma Julio Julio de 201 a.C. Las columnas del Templo de Bellona permanecían allí igual de impasibles que la última vez que Publio y sus hombres aguardaron la respuesta del Senado Eso había sido hacía cinco años cuando regresaron victoriosos de las duras campañas de Hispania En aquel momento el viejo Fabio Máximo hizo valer un subterfugio legal el hecho de que formalmente Estipión había comandado las tropas en Hispania sin tener asignado por el Senado el título de cónsul para así negarle a Publio y a sus tropas el merecido triunfo por las calles de Roma De nada valieron todos los argumentos que el joven general interpuso entonces Máximo fue tajante y vino él mismo a disfrutar comunicando la negativa en persona Pero de eso hacía tiempo y desde entonces Publio había comandado nuevas tropas en una campaña aún más dura aún más épica pero también si cabe aún más victoriosa La conquista de África con la derrota de Aníbal incluida y no sólo eso sino que además lo había hecho todo ejerciendo el cargo de cónsul y procónsul Ya no quedaba forma alguna de poder oponerse a que celebrara el tan demandado triunfo Pero pese a tenerlo todo a su favor Publio desconfiaba Ya había sufrido demasiadas decepciones en el pasado y la edad le había hecho prudente especialmente en todo lo relacionado con las complejas decisiones del Senado Su corazón no obstante dio un vuelco en su interior cuando vio que no era Catón quien comandaba la comitiva que el Senado enviaba para comunicar las decisiones tomadas Se veía en la distancia un grupo de senadores descendiendo desde la puerta carmenta y desfilando frente al templo de Apolo dejando a su derecha las murallas de la ciudad y a su izquierda las laderas del campo de Marte No se distinguía aún quien encabezaba aquel grupo de togados romanos pero Publio fue concluyente en su comentario a Lelio que acompañado por Silano Marco y el resto de oficiales esperaban junto a su general igual de ansiosos No viene Catón Empezó Publio en voz baja pero lo suficiente para que Lelio Silano y Marco le oyeran Por todos los dioses esas son excelentes noticias Si nos hubieran denegado el triunfo sería Catón el que vendría en persona ¿Estás seguro de que no es Catón ese senador que va adelante? Preguntó Lelio La edad le había hecho perder vista pero se negaba a reconocerlo Lo suyo era el combate cuerpo a cuerpo y no lanzar pila a larga distancia Así minimizaba los perniciosos efectos de su pérdida de visión en el campo de batalla Seguro confirmó Publio con contundencia Es difícil no reconocer ese andar de pato que tiene tambaleándose de un lado a otro E imitó a un torpe animal que se bamboleaba al caminar Todos rieron la parodia de su general por graciosa y porque la risa les permitía eliminar un poco de la tensión acumulada durante las horas de espera aquella mañana junto al templo de Bellona La comitiva fue acercándose y Publio intentaba adivinar quiénes iban delante Se veía un senador mayor entrado en la cincuentena que parecía ser el que presidía al grupo y tras él otro más joven adusto y serio demasiado joven para ser senador quizá fuera uno de los ediles de la ciudad El que va delante es Spurino dijo Lelio con seguridad Publio asintió Así es Spurino Es uno de los aliados de Catón añadió Silano desconfiando del desenlace final de la entrevista que iba a tener lugar Eso no es bueno Publio meditó su respuesta Es cierto Hablaba despacio pensando cada palabra Sin duda Catón ha heredado de Fabio Máximo el control del Senado pero es impensable que no haya venido si lo que tuviera que comunicársenos fuera una negativa al triunfo No Más bien creo que es un aviso Aunque consigas el triunfo porque no te lo puedo negar al de saber que domino el Senado Eso es lo que nos quiere decir Me intriga más quién va detrás de Spurino Lelio Silano y Marco miraban interesados Marco parecía saber algo y carraspeó No se atrevía a dirigirse al general sin ser preguntado antes Si sabes algo habla Marco dijo Publio con rapidez Si mi general creo que es uno de los Sempronios Tiberio Sempronio Graco creo que es su nombre Coincidí con él cuando nos adiestrábamos en el campo de Marte cuando solo éramos unos muchachos Es rápido con la espada y ágil pero no sé de política no sé en quién o quiénes estarán sus afectos mi general Publio cabeceó afirmativamente un par de veces mientras escuchaba los comentarios de Marco y no dijo nada Se limitó a volver su mirada hacia el joven Sempronio Graco de la familia Sempronia Su padre ya tuvo enfrentamientos con otro Sempronio con Tiberio Sempronio Longo en el norte cuando ambos eran cónsules y Sempronio Longo se empeñaba en enfrentarse a Aníbal en campo abierto Aquello terminó en la desastrosa derrota de Trevia A Publio no le gustaban los miembros de la familia Sempronia y tan joven pero ya estaban allí y habían llegado junto a ellos el cónclave iba a tener lugar frente a las escaleras del templo de Bellona Te saludo Publio Cornelio Escipión empezó el veterano Espurino como ya sabes mi nombre es Quinto Petilio Espurino y me envía el Senado para comunicarte nuestra respuesta con respecto a tu solicitud de poder celebrar o no un triunfo por las calles de Roma Te saludo Quinto Petilio Espurino y te escucho como te escuchan todos mis tribunos y oficiales ¿Qué hay del Senado? Espurino no se sorprendió por lo directo que era aquel victorioso general La ambición siempre venía engalanada en aires de precipitación Decidió deleitarse alargando la entrega de la respuesta del Senado Veamos por los dioses Publio Cornelio Estipión Comentó Espurino mientras extraía de debajo de su toga viril un abultado rollo de papiro El Senado ha deliberado y ha dictaminado que Empezó a leer despacio Reunidos en sesión plenaria con el objeto de debatir sobre la oportunidad o no de conceder al general magistrado procónsul de Roma Publio Cornelio Estipión un triunfo por las calles de Roma que culmine en el templo de Júpiter óptimo máximo Todo ello tras examinar las campañas realizadas en África en donde se ha establecido un número de enemigos abatidos que ronda los Espurino no pudo seguir leyendo La mano de Estipión se había agarrado a su muñeca como una tenaza de hierro y apretaba con fuerza El veterano senador le miró combinando desprecio y sorpresa Sí o no senador Quinto Petilio Espurino Sí o no Preguntó Publio con un tono tan hostil que el senador apretó los labios y tragó saliva mientras sostenía la mirada de su agresor Pero los ojos del general eran tan duros tan pétreos tan henchidos de tensión que Quinto Petilio Espurino bajó al fin sus propios ojos y mirando al suelo respondió con la mayor dignidad que pudo en un intento por aparentar que no cedía ante la fuerza del general Estás haciendo a un senador de Roma procónsul Tras el veterano senador el resto de patres conscripti hundían sus manos bajo sus togas haciendo todos tagas afiladas mientras que el joven Edil Tiberio Sempronio Graco lanzaba una rápida mirada a las dos docenas de legionarios de las legiones Urbanae que habían sido designadas como escolta de la comitiva senatorial Estos soldados echaron mano a sus espadas pero tras el general Publio Cornelio Estipión emergieron más de una cincuentena de soldados de las legiones quinta y sexta armados hasta los dientes y dispuestos al combate Los legionarios de la ciudad jóvenes e inexpertos reclutados en las últimas levas sabían que aquellos no eran otros sino los legionarios que habían derrotado al mismísimo Aníbal Sí o no Insistió Publio Cornelio Estipión sin soltar la muñeca de Espurino No tengo tiempo para largos discursos y me hace falta que me digas a cuántos enemigos hemos abatido Eso ya lo sé Recuerdo cada batalla cada lucha cada ciudad cada muerto Haz ahora quinto Petilio Espurino Haz uso de tu famosa retórica y resume en una palabra si el senado nos concede el triunfo o no Y apretó con más aña aún Por todos los dioses Esipión Gritó Espurino Sí El senado te concede el permiso Un triunfo completo Mañana Al mediodía Sea entonces Y soltó la muñeca del senador Pues ya no hay más que hablar Que me traigan a Sifax esta noche Quiero exhibirlo en mi desfile Espurino se entretenía masajeándose la muñeca con la otra mano Había soltado el rollo con el informe del senado y este yacía sobre el suelo medio desplegado Sempronio Graco se adelantó Tomó el rollo del suelo y se lo devolvió a Espurino Una vez delante del veterano senador y cuando Escipión ya les daba la espalda el joven Graco alzó su voz Procónsul eso no será posible Traer a Sifax Publio Cornelio Escipión se detuvo en seco Lelio y el resto de oficiales le dieron trazar un terrible rictus de tensión en su faz mientras se daba la vuelta para dirigirse al joven edil de Roma No he pedido permiso Tiberio Sempronio Graco Dijo Publio con voz más mesurada que lo que sus oficiales habían previsto He ordenado que se me traiga a Sifax Sifax está ahora preso en las cárceles de Roma y creo que lo más seguro es que permanezca allí hasta el día de su ejecución Es en prisión donde se puede garantizar mejor que no escape Procónsul de Roma Replicó el edil Graco con firmeza Publio le miró en silencio Era insultantemente joven para haber accedido a la edilidad en Roma pero él mismo también accedió al mismo cargo muy joven ambos quebrantando así las tradiciones de Roma No podía criticarle por su juventud sin criticarse a sí mismo de modo que ese no era un buen argumento que esgrimir Además lo que indicaba todo aquello es que la familia Sempronia estaba fuerte en Roma Podía ser un gran aliado o un temible enemigo Publio decidió contenerse con el joven Graco al contrario de lo que había hecho con el viejo Espurino Quinto Petilio Espurino estaba ya más allá de toda posible alianza Era casi la mano derecha de Gatón El joven Graco era algo distinto al menos por el momento Llevo muchos días de marcha edil de Roma Reinició la conversación Publio con tono conciliador y varios años de campaña en África Quizá haya olvidado un poco las formas Esto lo dijo mirando a un dolido Espurino ocupado en enrollar bien el informe del Senado Pero el rey Sifax está prisionero en las mazmorras de Roma porque mis legiones le derrotaron en varias ocasiones en África hasta que mis legionarios lo apresaron y lo cubrieron de cadenas Sifax es parte de los trofeos que deseo exhibir en mi entrada triunfal en Roma y creo que si fuimos capaces de apresarlo cuando tenía más de 60.000 guerreros bajo su mando ahora desarmado y encadenado creo Tiberio Sempronio Graco de mis legiones sabrán custodiarlo como corresponde por eso ruego al Edil de Roma que se conduzca al rey Sifax esta noche al campamento de mis tropas en el campo de Marte por todos los dioses Edil nos lo hemos ganado el joven el joven Graco mantuvo su mirada fija en el procónsul mientras escuchaba sus palabras la petición más allá de afectos o desafectos era razonable y además se había planteado de forma menos agresiva el Edil miró a Espurino y este muy a su pesar asintió pues entre otras muchas cosas el informe del Senado ratificaba el derecho de Escipión a exhibir al rey Sifax en el triunfo de modo que era absurdo negarle lo que el Senado había concedido Catón se había esforzado en evitarlo en un vano intento por reducir la majestuosidad del desfile que debía tener lugar pero eran demasiadas las presiones demasiados los senadores proclives a recibir a Escipión como el general victorioso que era y era demasiado el clamor del pueblo por las calles de la ciudad a favor del procónsul como para negarse además de que el pueblo anhelaba la ejecución pública de uno de los grandes aliados de Aníbal precipitándolo al vacío desde lo alto de la roca tarpella al pueblo romano le gustaba la sangre en vivo Catón cedió y el Senado concedió por eso Espurino incluso sumido en su humillación asintió a la vez que engullía rencor a manos llenas el joven Edil ante el consentimiento del presidente de la comitiva del Senado asintió también Sifax te será conducido al campamento antes de que caiga la noche procónsul de Roma te lo agradezco Edil de Roma dijo Publio y antes de volverse dirigió unas últimas palabras a Espurino ahora si el senador quiere puede leer a las columnas del templo de Bellona el largo informe del Senado o si lo prefiere puede darme ese rollo y ya lo leeré yo con sosiego durante la noche y alargó la mano Quinto Petilio Espurino extrajo de nuevo el rollo del Senado de debajo de su toga viril y estiró el brazo con el mismo el rollo pasó de una mano a otra en un imperceptible segundo y el general se volvió y desapareció rodeado de sus tribunos y oficiales de regreso a las laderas del campo de Marte donde miles de legionarios le esperaban ansiosos por saber si por fin tras quince años de destierro podrían entrar de nuevo en la ciudad que les vio nacer y por encima de todo si podrían hacerlo con todo el orgullo que entrañaba un triunfo por las calles de Roma Tiberio Sempronio Graco se quedó unos momentos mirando cómo Escipión se perdía entre sus hombres aquel era sin lugar a duda un general adorado por sus legionarios aquello era un hecho que merecía respeto el joven Graco se debatía entre la admiración que despertaba a quien había conseguido derrotar al hasta hacía muy poco invencible Aníbal y la preocupación que despertaba en todos esas formas rudas directas y hostiles del Escipión para con los enviados del Senado ¿Quién era Publio Cornelio Escipión? ¿El mayor general de Roma? ¿O alguien cuya ambición no tendría límites hasta coronarse rey y terminar con la República? Catón no dudaba en reiterar esa idea a cuantos la escuchaban otros eran más cautos observaban y callaban ¿había derrotado Roma a Aníbal el peor de sus enemigos para caer ahora en manos de un tirano? Tiberio Sempronio Graco creía en la República en Roma en sus instituciones eso le habían enseñado en su familia y eso respetaba se volvió y se percató de que la comitiva del Senado ya estaba entrando en la ciudad Espurino tendría prisa por transmitir a Catón lo que había acontecido en aquella entrevista solo quedaba media docena de legionarios que aguardaba al joven Edil de Roma vamos dijo Graco y se encaminó con rapidez hacia las murallas de la ciudad tenía que organizar la entrega de Sifax solo el tiempo daría o quitaría la razón a Catón solo el tiempo aquella noche un manípulo de las legiones urbanaes se presentó ante el cuerpo de guardia nocturna del primer turno a la entrada del campamento levantado por las legiones quinta y sexta en el campo de Marte frente a las murallas de la ciudad eterna traemos a Sifax dijo el oficial al mando los centinelas llamaron a un centurión y este se hizo cargo del preso cubierto de cadenas encorvado y sucio Sifax quien fuera rey de toda Numidia durante años caminaba despacio al reencuentro de sus enemigos no tenía ya nada con qué luchar ni nadie por quien combatir pero su odio había encontrado algo de consuelo en meditar cómo y cuándo maldecir al general que le había arrebatado a su reina y a su reino en África una maldición númida era algo contra lo que no podría proteger a Escipión jamás ninguna legión por eso pese a no ser ya apenas nada Sifax aún caminando encorvado humillado vencido avanzaba despacio pero decidido con una extraña sonrisa en su rostro 5 el recuerdo de Nevio Roma julio de 201 antes de Cristo aún no había amanecido pero las calles de Roma ya estaban revueltas la gente aún en medio de la oscuridad de la noche se agolpaba por todas las avenidas y plazas por donde debía transcurrir el gran desfile militar nadie quería perderse el gran triunfo de Escipión Tito Macio Plauto sin embargo había optado por refugiarse en su casa del Aventino el viejo barrio donde se concentraban la mayoría de los escritores y otros artistas de Roma era una modesta domus levantada próxima a los templos de Diana y de la Luna a Plauto aún le parecía escuchar las palabras de su amigo Nevio respondiéndole cuando hacía ya años el propio Plauto se mofara de que se levantaran tantos templos a unos dioses que luego ni tan siquiera se acordaron de ellos pobres mortales en aquellos momentos pasados angustiados terriblemente por la larga guerra contra Aníbal te equivocas querido Plauto ahí te equivocas se acuerdan cada día y cada noche de nosotros es sólo que los dioses se regocijan mortificándonos por eso esta guerra por eso tanto sufrimiento así se expresó Nevio entonces con su típico cinismo propio de alguien a quien la vida había transformado en un gran escéptico Plauto no sabía exactamente por qué pero aquella noche el recuerdo de su buen amigo recientemente fallecido había permanecido con él de forma insistente Nevio se enfrentó con los patricios y terminó en la cárcel al fin después de mucho tiempo Publio Cornelio Escipión intervino en su favor para sacarlo de prisión pero ya era tarde la humedad de la terrible Lautumiae le había consumido para siempre apenas llegó Nevio a su obligado destino de Útica cuando a las pocas semanas falleció sí ahora se daba cuenta era por Escipión Publio Cornelio Escipión regresaba victorioso mientras que su amigo deportado a África había muerto eran destinos cruzados pero siempre la peor parte se la llevaban los más débiles como ocurriera en el pasado con Druso era su sino Lauto sentía una confusa mezcla de rabia y agradecimiento hacia Escipión que le reconcomía las entrañas se había obligado a sentir agradecimiento porque a fin de cuentas Escipión fue el único patricio que intervino para sacar a Nevio de la cárcel pero por otro lado la rabia parecía erigirse triunfante en esa batalla absurda de sentimientos internos en su pecho pues la intervención después de todo había sido demasiado tardía para surtir un efecto realmente liberador ahora regresaba el gran Escipión a Roma y Roma entera se aprestaba a racimarse por todas las calles de la populosa urbe pero él Tito Macio Plauto a contracorriente de todo el mundo había decidido ausentarse de forma voluntaria de semejante exhibición de poder patricio era un acto de despecho una pequeña rebelión inútil y que en cualquier caso no tendría efecto alguno ni sobre su persona ni sobre el que celebraba el gran triunfo que se haberse convertido en el escritor más afamado de Roma en medio del gigantesco tumulto en el que se estaba transformando la ciudad para recibir a Escipión nadie notaría su ausencia y en todo caso si alguien le preguntaba y se apoderaba de él su creciente sensación de cobardía siempre podía mentir y decir que estuvo en tal o cual calle viendo el desfile sí para vergüenza suya el éxito de sus obras le había hecho débil después de tantos años de sufrimiento era tan cómodo sentirse seguro en su pequeña casa poder comer caliente día diario y por qué no y hacer con alguna de sus esclavas cuando le placiera cada vez reducía más las críticas a los patricios y al poder en general en sus obras y estaba optando por incorporar más y más cantos a las representaciones algo que al público parecía gustarle y que le alejaba de las tentaciones que proporcionaba la redacción de nuevos textos incluso revisaba obras ya estrenadas para hacerlas más ágiles más vivas más divertidas para el pueblo más insulsas en su crítica social habría dicho nevio pero el mismo nevio de eso estaba seguro habría añadido pero hay que vivir mi buen amigo hay que vivir aquella noche Plauto rodeado de rollos con obras de Menandro Filemón Dífilo Posídipo Teogneto o Alexis entre otros muchos autores griegos se había concentrado en revisar su último gran éxito la cistellaria había pasado varias horas de insomnio ocupado en revisar la obra íntegra para terminar dándose cuenta de que apenas había cambiado algo sólo quedaba el final y le pareció bien como estaba Ne espectetis expectatores dum mili ucad vos exean nemo exhibit omnes intus conficient negotium ubit erit factum ornamenta ponent postidia loci cui deliquid vapulabit cui non deliquid vide nunquodat vos expectatores reliquum relinquitur more mayorum date plausum postrema incomoedia espectadores no esperéis que salgan de nuevo al escenario nadie volverá a salir todos arreglarán el asunto dentro cuando todo esté terminado se quitarán sus trajes después el que lo hizo mal será azotado y el que no lo hizo mal beberá ahora ya sólo os queda a vosotros una cosa por hacer siguiendo la costumbre de vuestros antepasados dad un fuerte aplauso la comedia ha terminado y como si el pueblo estuviera coordinado con las revisiones sobre las que trabajaba desde la calle llegó un poderoso aplauso era el recibimiento de los ciudadanos de roma a las primeras unidades del victorioso general que ya debían estar entrando en la ciudad no era demasiado pronto el triunfo estaba programado para el mediodía para la hora sexta ¿sería algún amigo o algún familiar de los estipiones que era reconocido por la plebe? Tito Macio Plauto decidió seguir dando la espalda a la historia y extrajo nuevas esqueda y de un cajón y más atramentum necesitaba más hojas y más tinta estaba dispuesto a empezar la redacción de una nueva obra cualquier cosa antes que salir a la calle el sueño no obstante se apoderó de él y el viejo escritor se quedó con la cabeza apoyada sobre un brazo cuya mano sostenía un estilus que emborronaba una hoja con una gran mácula de tinta negra mientras en el exterior la ciudad de Roma se entregaba rendida al hombre que la había rescatado de la peor de las guerras 6 el triunfo de Escipión Roma julio de 201 antes de Cristo antes del amanecer aún en medio de la noche el curator un hombre recio adusto serio de unos treinta años con la mirada decidida y aire ocupado cubierto por una fina toga viril llegó al templo de Bellona y detuvo allí su marcha y la de la media docena de legionarios de las legiones Urbanae que le escoltaban y quedó a la espera de que las legiones quinta y sexta formaran en el campo de Marte la suya era una misión importante era el encargado de velar por la perfecta organización del desfile triunfal de los cónsules victoriosos por eso le gustaba estar frente a aquel templo con tiempo de anticipación suficiente para transmitir a los que venían a desfilar por la ciudad normalmente enchidos de orgullo y vanidad que él era un hombre que no entendía de retrasos el sol despuntaba y algunos de sus rayos tímidos aún se empezaban a arrastrar por la tierra de la inmensa ladera del noroeste de Roma cuando los pequeños ojos del curator parpadearon varias veces no daba crédito al tiempo que amanecía ante él emergía la imponente silueta de miles de soldados en perfecta formación las legiones quinta y sexta de Roma estaban ya preparadas para inspección ¿desde cuándo? parecía que por primera vez en su vida había alguien con más capacidad de anticipación que él mismo a la hora de preparar un triunfo el curator se permitió una leve sonrisa que ocultó bajando el rostro hacia el suelo parecía que iba a ser cierto lo que todos decían estipión lleva años esperando este día borró la sonrisa esa sería la única muestra de satisfacción que se permitiría en todo el día no podía permitir que le malinterpretaran y que por una mueca estúpida no se le tomara con la seriedad que se debía a su persona en razón a su cargo carraspeó y sin inmutarse rodeado por la sorpresa de los legionarios de las legiones urbanae que no estaban seguros aún de presenciar aquel amanecer que iluminaba las legiones más valientes de la historia de la ciudad formadas y detenidas en el horizonte como efigies provenientes de un tiempo remoto lejano desconocido el curator se encaminó directamente hacia la figura central de la formación el procónsul al mando Publio Cornelio Estipión llegado frente al general el enviado del senado se dirigió al procónsul con dignidad te saludo procónsul de Roma héroe de África y general victorioso contra nuestros enemigos mi nombre es Tito Quincio Flaminio he sido designado curator de tu triunfo y como curator me corresponde velar por la organización del triunfo no es la primera vez que ejerzo este cargo es costumbre que el general que va a desfilar me brinde su cooperación así es Tito Quincio Flaminio curator te saludo con respeto y con satisfacción es para mis tropas un gran orgullo ser merecedoras de disfrutar de un triunfo pero no quiero que nuestro orgullo se interponga en tu labor el curator asintió mientras escuchaba al procónsul que proseguía con sus explicaciones en primera línea están las tropas que he seleccionado para el desfile soy consciente de que sólo una pequeña parte de las tropas puede disfrutar del honor de desfilar en formación por las calles de Roma como verás por los torcues y falerae que exhiben la mayoría de los seleccionados se trata de los legionarios que más se distinguieron en la campaña de África es a ti a quien corresponde decidir si las elecciones es apropiada o si me he excedido en el número de legionarios el curator volvió a sentir sin decir nada mientras miraba a un lado y a otro del general examinando la larga hilera de tropas alineadas para ser inspeccionadas le estaba cayendo bien aquel general pese a que venía prevenido en su contra pues en Roma eran muchos senadores los que le habían advertido de la vanidad de aquel recio procónsul pero a él lo único que le importaba era la eficacia y el orden y allí por de pronto estaba disfrutando de ambas cosas en sólo un vistazo el curator comprendió que los seleccionados excedían lo habitual en un triunfo pero era él quien decidía tengo la sensación procónsul de Roma que habéis seleccionado más legionarios de lo habitual para estos casos dijo el curator y cruzó su mirada con la del general Escipión mantuvo sus ojos abiertos y su boca cerrada sin interrumpirle el curator transmitió su conclusión sobre el asunto pero también es cierto que la victoria de Publio Cornelio Escipión tampoco ha sido la habitual ni el enemigo derrotado un enemigo más Creo que en este triunfo desfilarán más legionarios que en otras ocasiones Eso probablemente alimentará la envidia pero no me parece que el general esté preocupado por ello Y sin quedarse a esperar respuesta por parte del cónsul el curator se dio la vuelta para empezar una inspección más pormenorizada de las tropas Publio se volvió hacia Lelio Silano y Marco que le acompañaban Este hombre me cae bien dijo Lelio a Publio El general sonrió y asintió Recordemos su nombre dijo Publio con seriedad Tenemos demasiados enemigos en Roma La familia de este curator puede ser un buen aliado He de pensar en ganarlo para nuestra causa Y miró al cielo que estaba completamente despejado Esta va a ser una mañana magnífica Concluyó el procónsul de Roma Todos asintieron Nadie comentó nada sobre el asunto de la envidia Para los cuatro la vida era demasiado maravillosa aquella jornada como para pensar en nada que pudiera ensombrecer el día más importante según creían en la existencia de todos ellos Pasadas un par de horas junto al templo de Apolo a doscientos pasos de donde tenía lugar la entrevista entre el curator y el general victorioso Marco Porcio Catón Lucio Valerio Flaco Spurino Quinto Petilio Lucio Porcio y el resto de senadores enfrentados con Escipión se congregaba a la espera del arranque del desfile Junto al templo de Apolo también pero un poco más apartados se reunía otro grupo de senadores también bastante nutrido en el que se veía a Lucio Emilio Paulo el cuñado de Publio al propio Lucio Cornelio Escipión el hermano del procónsul y otros más que se saludaban afectuosamente sin ocultar en modo alguno su enorme felicidad por el día que había llegado vuestro padre y vuestro tío estarían orgullosos le dijo Lucio Emilio Paulo a Lucio Cornelio Escipión lo sé lo sé confirmó el aludido con voz emocionada y más aún lo sabe Publio lo sabe y sé que pensará en ello durante el triunfo entre un grupo y otro de senadores se veía a otros patres conscripti que no se decantaban al menos por el momento entre estar a favor o en contra del general que iba a ser vitoreado entre estos últimos destacaba la figura alta y firme joven y poderosa de Tiberio Sempronio Graco heredero de la familia Sempronia que lo observaba todo intrigado y atento no hubo mucho tiempo para saludos pues no llevaban ni media hora reunidos cuando las tropas seleccionadas para el gran desfile de las legiones quinta y sexta se pusieron en movimiento por delante de ellas iba el curator adelantado para asegurarse de que los senadores formaban y se adentraban por la puerta carmenta donde rápidamente se estaban concentrando todos los senadores de uno y otro bando y los independientes pues aquella era la puerta triunfalis de aquella jornada festiva los senadores sabrían así el gran día desfilando por delante del propio general como señal de que ni siquiera el más victorioso de los procónsules o cónsules de Roma estaba por encima del senado los padres conscripti cruzaron la puerta de la ciudad y se adentraron entre la multitud que se arremolinaba a ambos lados del huicus yugarius que ya a vítores recibía toda la comitiva enchida de júbilo catón miraba a un lado y a otro había venido toda Roma toda Roma para rendir pleitesía a Estipión Marco Porcio catón mantenía la boca cerrada apretaba los dientes y registraba todo en su mente con su acostumbrada precisión tras años de cuaestor de las legiones tras los senadores aparecieron decenas de buquinatores y tubíquines haciendo sonar sus trompetas como preludio de todo lo que debía seguir como anuncio de todo lo que debían admirar los ciudadanos de Roma enseguida entrando por la porta triunfalis medio centenar de porta estandartes exhibía con orgullo los tituli una minuciosa serie de tablillas en donde el público podía ver en diferentes imágenes recreaciones de las grandes hazañas de aquel ejército de aquellas legiones quinta y sexta que surcaron el mar en busca de una muerte segura y que sin embargo años después regresaban a Roma investidas con el halo de los héroes en los tituli se narraban visualmente el desembarco en África el interminable asedio de Útica la confrontación con la caballería de Janón el ataque nocturno contra los ejércitos de Sifax y Giscón la batalla de Campi Magni y tras los acontecimientos de Túnez una veintena de tablillas estaba expresamente dedicada a la épica batalla de Zama en ellas se podía ver la temida carga de los elefantes las maniobras de las legiones quinta y sexta para afrontar aquella bestial acometida un ataque al que nunca antes ninguna legión de Roma había hecho frente con éxito se ilustraba la heroicidad de Cayo Valerio sexto Dijicio quinto Terebelio Lucio Marcio Septimio y Mario Juvencio se narraba la persistencia del ataque de las tropas de Aníbal el relevo de las diferentes líneas de Astati príncipes y Triari el agotamiento de todos la sangre que lo inundaba todo la retirada progresiva la pérdida de esperanza el combate de las caballerías romana númida y cartaginesa hasta el desenlace final victorioso con la intervención de Cayo Lelio y Masiniza la gente admirada se esforzaba por ver cada tablilla por captar la esencia de cada suceso los que no habían podido ver alguna preguntaban unos narraban a otros lo que habían visto y todos con rostros repletos de asombro se felicitaban por tener un ejército tan valiente y un general tan astuto y valeroso y tras los tituli las pruebas de la victoria una larga serie de carrozas cargadas hasta los topes con oro plata y joyas expoliadas a los ejércitos derrotados hasta alcanzar un total de 123.000 libras de plata una cifra hasta entonces desconocida para Roma los metales preciosos brillaban bajo la luz del sol y el público aplaudía y gritaba sin cesar las primeras aclamaciones que manifestaban el deseo del pueblo por hacer de Escipión cónsul vitalicio empezaron a emerger ante aquella fastuosa e interminable exhibición de fortuna y poder ¡Cónsul! 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 ¡Estcipión ¡Cónsul para siempre! Marco Porcio Catón ya estaba descendiendo por las calles del Huelabrum pues la comitiva debía ir avanzando para permitir que el resto de participantes en el desfile triunfal pudiera entrar en la ciudad pero hasta sus oídos llegaron aquellas aclamaciones y el senador detuvo su marcha Spurino se acercó a él y le habló en voz baja ¡Ahora no! ¡Ahora no! Catón seguía inmóvil Quinto Fulvio el más viejo de entre todos los seguidores de Catón se le acercó entonces Spurino tiene razón Marco no es el momento pero ese momento llegará Marco llegará y Quinto le tomó del brazo de modo que Catón con las facciones tensas en su faz empezó a moverse de nuevo con el resto de senadores pero en sus tímpanos reverberaban nuevas aclamaciones que cada vez eran más numerosas pronunciadas por más gargantas gritadas con mayor fanatismo ¡Cónsul! ¡Cónsul! ¡Dictador vitalicio! ¡Estipión dictador de Roma! ¡Por todos los dioses dictador para siempre! ¡Por Hércules es el mejor de los hombres de Roma! ¡Por Júpiter ¡Cónsul eterno! Por la puerta triunfalis entraba ahora un rebaño de bueyes blancos enormes especialmente criados para aquella ocasión para ser sacrificados en el altar del templo de Júpiter Capitolino como colofón al gran desfile triunfal los Wittimari sobre quienes caía la responsabilidad de sacrificar a los animales bajo la atenta mirada de los tres flámines mayores del templo de Júpiter seguían a las bestias a la espera del momento en que debieran emplearse a fondo para poner término a la vida de aquellos animales y así satisfacer al Dios Supremo con la sangre vertida en su honor y justo después de los Wittimari entró en Roma el rey Sifax de Numidia encadenado de pies y manos andando casi a rastras con sangre fluyendo por las heridas que los hierros le hacían en tobillos y muñecas mirando al suelo sabiéndose un buey más de aquella maldita procesión ajeno a los vítores y aclamaciones que a su paso se tornaban en escupitajos e insultos la saliva de los romanos pronto le cubrió el rostro decrépito por el cautiverio y la derrota pero pese a todo seguía andando en busca de una muerte segura a la que se acercaba con sensación de alivio pues su existencia ya carecía de sentido sin reino ni poder ni reina todo perdido por una mujer y sin embargo que recuerdos de felicidad de los tiempos pretéritos el rey el rey sifax de lumidia se pasó la palma de una mano encadenada por el rostro y barrió así parte de los escupitajos que seguían lloviendo sobre él cerró los ojos y se permitió seguir andando a ciegas pues de él a fin de cuentas tiraban dos legionarios de una cadena engarzada a una pesada argolla que le destrozaba el cuello a ciegas seguía caminando con los ojos cerrados hundiendo su mente en los recuerdos de las noches de pasión y deleite pasadas con Sofonisba su reina su máximo placer su mayor derrota pero todas las muestras de júbilo del pueblo de Roma se quedaban en nada en comparación con el tropel de nuevas aclamaciones que emergió de los ciudadanos de la ciudad del Tíber cuando por debajo del arco de la puerta triunfalis surgió la silueta de Publio Cornelio Escipión el Imperator el jefe militar de las tropas que estaban a punto de entrar en la urbe el general llevaba toda la faz pintada de rojo como exigía la costumbre de aquella ocasión única portando con su mano izquierda las riendas del más engalanado de los carros militares del que tiraban cuatro hermosos caballos blancos una toga púrpura cubría el cuerpo del gran guerrero ribeteada con bordados de oro y otros con decoraciones florales donde sobre todo se discernían filigranas de hojas de palma a su espalda un esclavo mantenía en alto una corona de laureles entrecruzados a la vez que repetía en voz baja al oído del propio general las palabras respique poste ominente ese memento mira atrás y recuerda que solo eres un hombre y al cabo de un instante añadía memento mori memento mori recuerda recuerda que vas a morir recuerda que vas a morir Publio Cornelio Escipión con su faz roja miraba a un lado y a otro y veía en los ojos de la gente una felicidad y una paz inconmensurables sabía que para aquellos hombres él como dijo Lelio tras la batalla de Zama era prácticamente un dios gracias a él dormían ahora con sosiego todos aquellos que le aclamaban a sabiendas de que los enemigos de la ciudad habían caído todos abatidos por el poder de su mano por la fortaleza de sus legiones denostadas en el pasado agazajadas sin embargo como heroicas en el presente así entonces Publio con la mano derecha con fuerza el cetro culminado en un águila que sostenía en señal de su poder lo apretaba con tanta fuerza que sus dedos palidecían por el esfuerzo era la única forma que encontró de controlar el tumulto confuso de sentimientos que invadían su ser habían sido demasiados años esperando aquel momento pensaba en su padre y en su tío sabía que ahora estarían orgullosos de él el curator detuvo un momento el desfile para que todas las líneas se reagruparan y para que la comitiva de senadores esperara al general y todos los que debían desfilar tras él sus hijos adultos si los tuviera pero el pequeño Publio aún contaba solo con ocho años y todavía llevaba su bula de niño colgada al cuello en ausencia de hijos adultos los que seguían al general victorioso eran sus oficiales supervivientes a Zama Cayo Lelio Silano y Marco el Proximus Lictor y tras ellos los centuriones y decuriones del resto de unidades de las legiones quinta y sexta Catón aprovechó el momento de parón en el desfile para volver su mirada hacia atrás y buscar la figura de Escipión sobre el gran carro triunfal mirad cómo se aferra al cetro del águila mirad cómo se aferra al poder que el senado le ha otorgado dijo el resto de senadores a su alrededor todos asintieron en el otro extremo de la comitiva en la puerta carmenta empezaron a desfilar los valerosos legionarios de Roma entraban felices orgullosos con uniformes inmaculados con la cara bien alta sin armas ni corazas ni protección alguna pues iban a desfilar por el corazón de Roma por el pomerium el centro sagrado de la ciudad donde sólo triunviros o tropas de las legiones urbanae podían portar armamento militar y uniformes de guerra y eso en ocasiones especiales Flaminino ordenó que la comitiva triunfal volviera a reiniciar su marcha y Catón se vio obligado a obedecer darse la vuelta de nuevo y continuar caminando en dirección al templo de Júpiter por detrás Publio Cornelio Escipión al salir del foro por el sur desfilaba justo frente a su domus y ante él rodeados por un mar de personas lanzando vítores y aclamaciones vio a su esposa con Cornelio mayor a un lado y el pequeño Publio a otro como padre se sintió especialmente afortunado de poder exhibirse así ante sus hijos miró con atención pero no alcanzó a distinguir a la pequeña Cornelia su hija más joven tenía ganas de conocerla todos los que habían tenido oportunidad de verla y habían luego hablado con él no dejaban de decir que la pequeña había heredado la belleza de su madre Publio ardía en deseos de comprobarlo pero ahora el desfile le llevaba hacia el templo de Júpiter su hija que tanto había esperado tendría que esperar un poco más sólo unas pocas horas más 7 la sombra de Aníbal Cartago verano de 201 antes de Cristo la caza de Aníbal era austera propia de un guerrero no de uno de los grandes magistrados o miembros del consejo de ancianos que gobernaban la ciudad el general cartaginés sentado en su cama miró a su alrededor una ventana pequeña abierta al fondo de la habitación por la que entraba apenas una leve brisa de aire renovado una mesa pegada a la pared frente al lecho con una vacinilla con agua limpia y unos paños blancos no había más eso sí una espada preparada para ser blandida bajo la cama y una daga afilada debajo de la almohada ambas siempre dispuestas y relumbrantes miró por encima de su hombro su esposa y Milce no estaba se levantaba más temprano que él y se ocupaba con diligencia de que los esclavos tuvieran listo el desayuno la casa limpia y que salieran a comprar a diario fruta y verdura fresca para la comida y la cena de cada jornada Aníbal Barca se levantó despacio y caminó hasta situarse frente a la vacinilla de agua habían pasado meses desde la derrota de Zama la ciudad seguía aún perpleja y peor aún asustada temerosa de que los romanos no se conformasen con las terribles condiciones impuestas Cartago debía pagar miles de talentos en varios plazos a Roma en concepto de indemnización por los gastos de la guerra toda la flota debía ser destruida se tenía que entregar a todos los prisioneros y a su vez enviar a Roma cien nobles de la ciudad que servirían como rehenes y cuya vida dependería de que Cartago cumpliera fielmente cada una de esas y otras condiciones adicionales entregar toda Numidia al ambicioso Masiniza y enviar barcos cargados de trigo a sus eternos enemigos y no se sabía cuántas cosas más Aníbal se echó agua en la cara y el frescor del líquido le transmitió una relajante sensación de placer y calma mientras se secaba su mente seguía repasando los acontecimientos recientes Cartago se debatía entre la rebelión contra Roma y el temor a alzarse de nuevo en armas y ser aniquilados en los campos se había sembrado el doble que otros años a costa del sacrificio de esclavos y campesinos con el fin de poder reunir el suficiente cereal con el que satisfacer los enormes requerimientos de Roma pero eso no era lo peor el consejo de ancianos apoyado por muchos senadores y por los magistrados incluidos los cuestores de la ciudad había promulgado una serie de leyes con las que incrementaban los impuestos a todos bajo la excusa de la necesidad de reunir suficiente dinero para satisfacer las exigencias de un enemigo victorioso cruel y egoísta el descontento era creciente ese malestar pronto germinaría en altercados en las calles Aníbal sabía que el consejo de ancianos arropado por el resto de poderosos de Cartago no dudaría en usar los restos del ejército para disolver los grupos de incontrolados que intentaran negarse a pagar los nuevos impuestos o sublevarse contra el gobierno de la ciudad Macarbal venía esa mañana a desayunar con él sabía que no era una visita de cortesía muchos de los descontentos con el consejo de ancianos y su forma de encauzar la situación de Cartago tras la derrota buscaban un líder para cambiar las cosas para cambiar las cosas Aníbal sonrió lacónicamente como si reemplazar o modificar las instituciones centenarias de una ciudad como Cartago fuera algo tan sencillo Aníbal se presentó en el pequeño patio de su casa donde Emilce había dispuesto todo lo necesario para el desayuno uvas leche de cabra cuencos pan queso y agua fresca su esposa como siempre que venía alguien no estaba presente pero el perfume de pétalos de rosa con el que se acicalaba cada mañana si estaba allí después de 16 años de guerra contra Roma Emilce su esposa era lo único valioso que le quedaba su padre Amilcar Barca había muerto durante la conquista de Iberia y luego sus dos hermanos primero Asdrúbal y luego Magón habían muerto a manos de los romanos y la guerra se había llevado también al resto de su familia solo le quedaba a Emilce la dulzura de una fiel esposa entremezclada con la amargura de no haber tenido hijos Emilce aún era joven y aún había tiempo para resolver ese asunto aunque al general cartaginés le quedaba la duda de si merecía la pena traer hijos a una cartago derrotada a un mundo cada vez más sometido al poder omnipotente de Roma pronto ya nadie traería hijos al mundo sino que desde Hispania hasta Grecia ya solo nacerían esclavos de Roma y él él ya no era quien fue en el pasado Aníbal se sabía perdedor se sentía derrotado se veía como una sombra una sombra de quien una vez fue capaz de rodear la mismísima ciudad de Roma con sus ejércitos una sombra perdida una sombra aire oscuro sin rumbo Majarbal entró en el patio acompañado del esclavo que le había permitido entrar en casa de su señor el sirviente se retiró tras asegurarse con una rápida mirada que en la mesa el general disponía de todo lo que acostumbraba a tomar cuando desayunaba ¿qué noticias tenemos hoy en Cartago? preguntó Aníbal sin levantarse pero ofreciendo un cuenco con leche al recién llegado Majarbal tomó el cuenco y se sentó en una silla de madera frente a Aníbal la frugalidad y la austeridad era algo que Majarbal admiraba en el gran general tanto se rodeaban de oro y plata y lujos pero Aníbal no era así para aquel general el dinero era sólo una herramienta más a usar cuando era preciso una herramienta que los senadores de Cartago y el consejo de ancianos no supieron emplear en su momento más de lo mismo respondió Majarbal y le dio un buen trago traía sed el sol caía fuerte aquel verano Aníbal asintió y sin decir nada se cortó un buen trozo de queso que introdujo en su boca mientras meditaba Majarbal había venido decidido a respetar los silencios de su admirado amigo pero cuando Aníbal se cortó un nuevo trozo de queso y obstinado guardaba silencio el veterano jefe de la caballería púnica se reveló por Baal hemos de hacer algo hemos de dar una respuesta clara a los que quieren cambiar todo esto hasta cuando vamos a estar escondidos en nuestras casas espetó Majarbal casi de sopetón y enseguida lamentándose de verdad se disculpó lo siento pero ver al consejo de ancianos haciendo y deshaciendo a su antojo ver a esos inútiles que nos negaron los recursos necesarios con los que habríamos ganado la guerra reuniendo el dinero de los ciudadanos para pagar una y otra vez a Roma me hace hervir la sangre Aníbal dejó de comer no tienes que disculparte por sentir lo que dices Majarbal más bien al contrario me gusta saber que aún hay en Cartago quien cree que esto debe cambiar pero la gente está demasiado exaltada quieren atacar a los 104 y el consejo de ancianos es demasiado poderoso como para caer incluso si una gran mayoría siente el yugo de los impuestos sobre sus hombros no Majarbal las cosas han de cambiar pero desde dentro no contra todo y tomó de nuevo su cuenco de leche y bebió un trago ¿desde dentro? inquirió Majarbal confundido desde dentro reiteró Aníbal dejando el cuenco vacío sobre la mesa hemos de cambiar las reglas del juego hemos de poder cambiar las leyes pero lo hemos de hacer sin rebelarnos contra todas las instituciones pero ¿cómo vamos a hacer eso? Aníbal le miró fijamente hemos de conseguir ser sufetes de Cartago Majarbal equivalente a cónsul en Roma se elegían dos sufetes cada año para el gobierno de la ciudad aunque el gobierno efectivo recaía en el consejo de 104 ancianos necesitamos controlar el sufetato de la ciudad pero aunque consiguieras eso son los 104 los que tienen el poder real los sufetes son solo bufones en manos del consejo y del senado Aníbal se inclinó hacia delante en su silla y clavó su único ojo sano en Majarbal mírame bien amigo mío ¿crees acaso que quien te habla es un bufón? Majarbal negó despacio con la cabeza durante el resto del desayuno apenas hablaron más eran muchos años combatiendo juntos y la intimidad concede el derecho a compartir silencios largos sin sentirse incómodos aunque en cada uno de los comensales reinaban pensamientos muy distintos Majarbal estaba convencido de que el gran general había perdido definitivamente el juicio pero no le culpaba por ello Majarbal apenas probó nada más de la mesa Aníbal sin embargo se sentía lleno de energía de pronto había encajado las piezas del enorme mosaico que estaba intentando componer y empezaba a ver el camino a seguir Roma a fin de cuentas no era mejor que Cartago si acaso lo único realmente merecedor de respeto era Escipión e incluso Escipión como el resto de cónsules romanos como el mismísimo Marcelo tendría su punto débil la cuestión era esperar y descubrir esa debilidad todo a su debido tiempo Cartago podía rehacerse y Roma podía ser derrotada no necesariamente destruida pero Cartago podía ser de nuevo lo suficientemente fuerte como para que Roma tuviera que ceder parte de los territorios arrebatados en la última guerra eso podía conseguirse eso debía conseguirse su espíritu indómito necesitaba energías más que nunca su cuerpo terrenal también el general se comió el queso entero las uvas se sirvió otro cunco de leche que apuró hasta el final y no dejó más que unas pocas migas de pan desparramadas por la mesa 8 la roca tarpella Roma julio de 201 antes de Cristo la multitud se agolpaba frente a la gran roca tarpella en espera del sacrificio final para júbilo de todos los presentes el rey Sifax de Numidia fue separado de la comitiva triunfal por varios legionarios de las míticas legiones quinta y sexta de Roma y conducido a rastras pues estaba agotado y débil por los largos meses de cautiverio en las entrañas de las mazmorras de la ciudad hasta el pie de la gran roca allí soltaron su cuerpo y Sifax como una amalgama de huesos quebrados se derrumbó el sonido de las cadenas al chocar contra el suelo marcó el final de su desplome se acercaron a él entonces otros dos legionarios y tomando al débil y semi-inconsciente rey de Numidia por las axilas lo alzaron de nuevo y lo arrastraron por la rampa que permitía el acceso por detrás de la roca hasta su misma cúspide así durante unos minutos el humillado rey Númida uno de los grandes aliados de los cartagineses durante toda aquella larga y dolorosa guerra desapareció de la vista de los romanos allí congregados ciudadanos de toda clase y condición patricios plebeyos libertos y esclavos hombres y mujeres todos unidos en aquella mañana por el fin común de ver morir a uno de los hombres que más fuerzas había entregado a Aníbal para aterrorizarles era un momento de catarsis multitudinaria en la ciudad de Roma que nadie quería perderse nadie excepto quizá algún escritor excéntrico al que en aquel momento nadie echaba de menos por eso la gente empujaba desde el huicus yugarius y desde todas las escalinatas que ascendían hacia el monte capitolino intentando abrirse un hueco desde el que contemplar la ejecución de aquel odiado rey Publio desde el carro triunfal asistía como testigo privilegiado a aquella escena cruenta para los ojos de los extranjeros que curiosos habían decidido personarse en la ejecución pero que sin embargo era un momento de necesaria y ansiada redención para toda Roma Publio había derrotado a Aníbal y sus aliados él había apresado al rey Sifax en la mismísima África y él había hecho que lo condujeran a Roma cubierto de cadenas para ahora presidir el final de la vida de un monarca que pese a sus advertencias persistió en alzarse en armas contra sus legiones convencido de que la superioridad numérica de su ejército masacraría las legiones quinta y sexta como el viento de una tempestad lo deshace todo a su paso pero no fue así no fue así a Publio se le hinchaba el pecho de orgullo al recordar el ataque nocturno que dirigió en las costas del norte de África para desarbolar el ejército de Sifax y las tropas cartaginesas fue una jugada maestra merecedora del triunfo que estaba disfrutando aquel día en compañía de todas sus tropas y de todos los ciudadanos de Roma amigos y lo que era aún más importante frente a todos sus enemigos también lo que sin duda intensificaba el placer con el que Publio estaba viviendo aquel momento sin embargo Escipión no compartía esa necesidad del pueblo de Roma por ver la sangre del enemigo desparramada al pie de la roca de ejecuciones levantada junto al templo del Capitolio quizá él ya había visto demasiada sangre en tantas batallas como había tenido que dirigir en la larga guerra su ánimo no ansiaba más sangre sino paz y sosiego pero el pueblo reclamaba estos sacrificios como una forma de sacudirse de encima todos los miedos del pasado y algo tenía que darles pues todos los que allí le aclamaban aún le habrían aclamado con más empeño si en vez de Asifax hubiera traído al mismísimo Aníbal para ser despeñado desde la roca tarpella aquel era un anhelo silencioso que Catón no dejaba de alimentar en cada sesión del Senado en cada reunión informal en el Senaculum del Comitium y en cualquier otro lugar de reunión pública o privada donde asistiera al menos entregando a Asifax Publio satisfacía en parte el ansia pública de sangre enemiga vertida en el corazón de Roma un clamor emergió de los millares de gargantas allí reunidas y Publio parpadeó para ver lo que ocurría el rey Sifax encadenado sudoroso y con regatas de sangre cada vez más largas y tortuosas en sus muñecas cuello y tobillos allí donde los cepos de los hierros rozaban contra su maltrecha piel reapareció ante todos custodiado por los legionarios que debían darle el empujón final y para mayor satisfacción de todos el rey Númida parecía haber recuperado aunque sólo fuera por unos instantes el aliento y el sentido Sifax miraba alrededor como si buscara a algo o alguien por su pelo negro rizado largo y sucio corrían las gotas restantes del agua con la que los legionarios le habían reanimado para no privar al público de una ejecución en toda regla arrojar a alguien semi inconsciente no deleitaba tanto como empujar al abismo a un enemigo lleno de vida y energía que todos verían como un peligro potencial que en apenas unos segundos iba a dejar de serlo y además ante sus propios ojos de pronto Sifax dejó de mirar a un lado y otro nervioso y se quedó quieto como petrificado ya había encontrado lo que buscaba no mejor aún a quien buscaba Publio Cornelio Estipión aceptó el último desafío de su enemigo vencido y mantuvo su mirada fija en él Sifax levantó entonces su mano derecha obligatoriamente acompañada de una cadena y de la otra mano y le señaló mientras extraía de lo más profundo de su ser las fuerzas necesarias para lanzar su último ataque ya sin armas sin ejército sin nada más que el odio alimentado desde la derrota la humillación y la cárcel Sifax aulló su miseria en una voz grave y poderosa que hizo callar a la multitud y lo hizo en un latín tosco pero comprensible para todos en un intento último porque sus palabras finales quedaran bien grabadas en la memoria de todos aquellos que se habían congregado allí aquel día para verle morir Damnatus es Damnatus estás maldito Publio Cornelio Escipión ¡Maldito! Publio se sorprendió de aquel repunte de energía del reino de que se dirigiera a él justo antes de morir y de que retomara de nuevo las viejas maldiciones que ya pronunciara cuando cayó preso eso fue antes de Zama y en su momento pensó que quizá aquella maldición pesara sobre sus tropas en el enfrentamiento definitivo en África contra Aníbal pero luego se consiguió la victoria y Publio ya había olvidado aquella maldición no veía entonces desde la victoria absoluta en el momento de su triunfo completo que podía temer de una maldición pronunciada desde el horror ante su ejecución inminente por un rey malherido débil y ya sin reino pero Zifak se elevaba su voz con un poder y una fuerza enigmáticos que ensombrecieron la faz del general triunfador aunque solo fuera por unos breves segundos ¡Estás maldito por mí! ¡Te fuera rey de Lumidia! ¡Estás maldito por Sofonisba! ¡Quién fuera reina de Lumidia con dos reyes distintos! ¡Y estás maldito por el asqueroso Masinisa el actual rey de Lumidia al que tú mismo has puesto en el trono! ¡Estás maldito por todo cuanto representa Lumidia en el pasado en el presente y en el futuro! ¡Maldito otras veces y esa maldición general de Roma! ¡Esta maldición te alcanzará un día y se llevará consigo aquello que más quieres! Y Sifax tenía intención de seguir pero un golpe seco en la espalda propinado por uno de los legionarios que lo custodiaban le hizo callar. El centurión encargado de la ejecución pensó que ya había hablado bastante aunque Publio sintió que le habría gustado que Sifax terminara y precisara más a qué se refería. Pero la multitud volvió a gritar y el centurión hizo una indicación a los dos legionarios situados a ambos lados del rey Sifax y éstos ante su señal tomaron al Númida por los brazos y veloces lo empujaron al abismo. El que fuera rey de toda Numidia quien tuviera la reina más hermosa quien gobernó el vasto territorio entre Cartago e Hispania con su poderoso ejército de cien mil hombres cayó al vacío agitando brazos y piernas sin dejar de gritar ¡Maldito! Hasta que el violento choque de sus huesos contra el suelo reventó en un chasquido mortal del que emergió sangre en todas direcciones salpicando incluso a aquellos que se encontraban más próximos. Pero ninguno se molestó sino que contentos exhibían sus togas y túnicas empapadas en la sangre del enemigo vencido humillado y ejecutado por oponerse al poder de Roma. Todos se volvieron entonces hacia el general victorioso y Publio Cornelio Escipión correspondió a los vítores del pueblo alzando los brazos en alto y dejándose aclamar como cónsul eterno liberador de Roma y azote mortífero del enemigo. Pero por dentro tras su amplia sonrisa por debajo del clamor del pueblo en lo más profundo de su mente Publio no dejaba de inscribir en su recuerdo las palabras finales de Sifax «Esta maldición te alcanzará un día y se llevará consigo aquello que más quieres». Y pensó en lo que más quería y comprendió que era su familia su hijo sus hijas su esposa. Pero ahora venían los sacrificios de los bueyes en honor de la gran victoria de Zama así que el general se sacudió el miedo que entonces consideró absurdo e irracional y descendió del carro en busca del calor del pueblo del sabor de la victoria del amor de Roma. Allí en medio nada ni nadie le podía hacer daño ni a él ni a los suyos ni ahora ni nunca se lo repetía una y mil veces mientras los bueyes caían desplomados uno tras otro y su sangre regaba el gran altar de Júpiter Capitolino. 9. El círculo de Catón Roma finales de julio de 201 a.C. Catón era quien había convocado aquel cónclave de senadores en la apartada villa del fallecido quinto Fabio Máximo. Los Fabios habían cedido el lugar para aquella reunión con una mezcla de agrado y sentido del deber. La familia del viejo Máximo había entendido lo simbólico de aquella villa para todos aquellos que debían reunirse allí aquella tarde y debatir sobre el futuro de Roma. Esto es de una Roma libre sin dictadores perpetuos sin un escipión que los gobernase a todos como un rey todopoderoso. Ese era el temor compartido por todos ellos. Eran más de veinte pero Catón sabía que había aún más que no se habían atrevido a venir un poco por miedo a las posibles represalias que los escipiones pudieran tomar un poco porque no estaban aún persuadidos de que todo aquello fuera a ser necesario. Para Catón estos últimos eran los peores pues en su ingenuidad pensaban que el escipión que se paseaba triunfal por todas las calles de Roma no anhelaba más reconocimiento que el habitual. Incautos. Menos mal que quedaban algunos pocos con sentido común en Roma. Catón los recibió a la entrada de la villa y los acompañó por el camino que ascendía desde las murallas de la gran residencia hasta la entrada de la enorme mansión. A un lado dejaron un pequeño sendero que cerpeaba hacia lo alto de una colina. Era el camino que el viejo Máximo tomaba antaño para ascender a su auguráculo en particular donde con su capacidad de augur desentrañaba los misterios del futuro. Hubo un tiempo en que Catón joven e impulsivo diseñaba aquellas dotes de su antiguo mentor. Ahora las echaba de menos más que nunca. Igual que poseer una villa como aquella no por deseo de poseer cosas terrenales sino porque sabía que muchos se dejaban impresionar por esas fatuas exhibiciones de poder y en esos momentos le habría venido bien poder mostrarse también como alguien poderoso temible. Eso era un asunto que debería solucionarse con el tiempo. Dar réplica al poder omnímodo de Escipión sin embargo no podía esperar. Una vez en la gran mansión abiertas de par en par las gigantescas puertas custodiadas por guardias armados antiguos legionarios que sirvieran bajo el mando del propio Máximo en la campaña de Tarento la comitiva irrumpió en un inmenso atrio repleto de mosaicos que cubrían todos los suelos y las paredes con imágenes representativas de las grandes hazañas del último de los dueños de aquella residencia. Destacaban los grandes murales de miles de tecelas que recreaban la victoriosa campaña de Fabio Máximo contra los ligures y sobre todo el gran mosaico central con la toma de Tarento por el cinco veces cónsul de Roma. ¡Pasad! ¡Pasad! Catón se mostraba especialmente atento con sus invitados. Tenía mucho de qué convencerles. Había elegido aquel lugar para que todos recordaran a Fabio Máximo y lo que él había significado en el pasado. Un ejemplo de moral y rectitud al servicio del Estado y muy importante una oposición constante y férrea a las manipulaciones de los escipiones. Ahora más que nunca debían recordar aquella faceta. Por las venas de Catón, mientras todos iban tomando asiento, reclinándose en los numerosos triclínea que se habían distribuido por el atrio formando un círculo cerrado, fluía el ansia por cumplir la promesa que hiciera al moribundo Máximo en aquel mismo lugar. Terminar con el ascenso de Escipión y los suyos, finiquitar su poder y exterminar de Roma la perniciosa influencia extranjerizante de toda aquella familia como quien extrae el veneno de una serpiente mortal. Una decena de esclavos distribuía fruta, aceitunas y nueces entre los presentes acompañadas de algo de vino rebajado con agua. Catón no creía en aquellos placeres del cuerpo que distraían a todos el objetivo central de la reunión, pero había aprendido que pocos aceptaban su modo de vida austero y que si quería conseguir el concierto de muchos de los allí reunidos, le convenía ser generoso en cosas mundanas y carentes de importancia para que todos al final se concentraran en aceptar lo realmente importante, enfrentarse a Escipión. Creo Marco que deberíamos empezar, estamos todos, le comentó en voz baja el anciano Quinto Fulvio, alguien que por razón de su edad y veteranía se tomaba la libertad de dirigirse a Catón por su praenomen, un hecho que Catón aceptaba sin acritud. A fin de cuentas, el propio Fulvio podría haber reclamado para sí el derecho a dirigir aquellas reuniones, el derecho a sustituir a Máximo en la gran tarea de oponerse a Escipión y así restituir al Estado a su orden natural o el también allí presente Lucio Valerio Flaco, pero Fulvio le confesó sentirse demasiado mayor, demasiado débil para dirigir toda aquella operación y argumentó por qué debía ser él, Catón, quien les liderara. Debes ser tú, Marco. Catón recordaba las palabras que Fulvio le dirigió durante el funeral de Máximo. Debes ser tú el que nos dirija, Marco. Valerio Flaco y otros podrían liderarnos también, pero les falta tu decisión. No, debes ser tú. Tú tienes las energías, estás persuadido del objetivo y conoces muy bien a nuestro enemigo, quizá mejor que nadie. De esa forma, Fulvio le había cedido el mando, y con esas palabras aludía a los años en los que Catón se vio obligado a servir en las legiones de Escipión como Cuaestor. Cuántas humillaciones se acumularon en aquellos tristes meses de servicio en las legiones Quinta y Sexta. Allí germinó el rencor, un rencor que ahora debía canalizar en venganza fría y calculada, y como todas las venganzas que fructifican, lenta y meditada. Debían moverse contiento, pero debían hacerlo de modo constante. Catón carraspeó un par de veces, y el gesto sirvió para captar la atención de sus invitados. Todos sabéis por qué os he hecho venir, y todos sabéis que no soy hombre de rodeos, así que por Hércules iré al grano. Publio Cornelio Escipión se pasea por las calles de Roma, aclamado por el pueblo, y piden para él todo tipo de parabienes perpetuos. Roma está ciega, pero no inválida, pues sus piernas, sus brazos, sus manos, somos nosotros. Escipión ha puesto una venda en los ojos de Roma, en su pueblo, pero aún no ha podido maniatarnos a todos, y menos aún a los que estamos aquí reunidos, pero ese es, sin lugar a dudas, su fin último. No fui yo, sino el gran, y para tristeza de todos ya fallecido, quinto Fabio Máximo, el que supo poner nombre a las aspiraciones de ese escipión. Ser rey. Así nos lo advirtió Fabio Máximo en el Senado. Así lo escuchasteis todos. Máximo no está entre nosotros en cuerpo, pero sí en espíritu, y por eso creo que este es el mejor lugar y también el momento más oportuno para recordar la advertencia de nuestro viejo amigo. Escipión quiere ser rey, mandar sobre todo y sobre todos, disponer de todo lo que es nuestro, ganado con enorme esfuerzo y sacrificio por cada una de las familias aquí representadas, y no sólo eso, quiere disponer de todo el Estado. Esto no puede ser, no debemos permitir que las circunstancias discurran de tal modo que esto que os anticipo, que esto que ya nos advirtió el agudo discernimiento de augurde máximo, tenga al fin lugar. Os he reunido aquí, porque siento que aún estamos a tiempo. Todavía podemos intervenir en los acontecimientos que han de suceder, y estando adecuadamente prevenidos, impedir el asalto que Escipión prepara sobre todas las instituciones de Roma. Catón vio que muchos asentían, entre otros su primo Lucio Porcio, o los senadores Quinto Petilio y Quinto Petilio Spurino, conocidos por todos por sus agrias e hirientes diatribas en el Senado. Los agentimientos de estos llevaron a Catón a culminar su discurso con más presión aún sobre los Escipiones, llegando al límite de lo razonable en aquellos momentos donde su triunfo aún estaba reciente en la mente de todos. Si tenemos la ventaja de su soberbia, de la vanidad de un hombre, de Publio Cornelio Escipión, que estará confiado en su poder y en el amor del pueblo, estará distraído, podremos encontrar el momento de atacarle y acabar con él. Podemos y debemos hacerlo. Hemos de ser implacables, pues nuestro enemigo es hábil y escurridizo y oculta tras hermosas palabras y promesas al pueblo sus fines perniciosos y hostiles para todos. Nada más concluir, Catón comprendió que había ido demasiado lejos, pero las palabras, una vez pronunciadas, no pueden ser ya enmudecidas. El silencio se apoderó del cónclave y Catón, en un intento de mantener la calma y el control, se acercó una copa de vino y mojó sin beber los labios en el líquido oscuro de la misma. Sólo Espurino, azuzado por el rencor hacia Escipión que había germinado en él tras ser humillado por el victorioso general frente al templo de Bellona, se atrevió a plantear la pregunta que atenazaba el corazón de todos. —Estás proponiendo un asesinato. Marco Porcio Catón miró a su alrededor antes de responder. Demasiadas dudas en las miradas de algunos de los allí presentes. El asesinato era una salida rápida, expeditiva y limpia, como la operación de un buen cirujano cuando amputaba un miembro para evitar la gangrena. Pero los que estaban allí no estaban preparados para aquella acción, y había otras posibilidades que podrían explorarse antes y que reunirían un apoyo más amplio. —No, por todos los dioses, ¿cómo voy yo a proponer semejante desatino? Catón sintió cómo varios suspiraban recuperando la respiración contenida, entre otros el joven Tiberio Sempronio Graco. —No, lo que yo propongo es que marquemos muy de cerca todos los movimientos y propuestas de Escipión en el Senado. Que no cedamos ni un ápice de la soberanía del Senado a manos de los Escipiones y que controlemos las futuras acciones militares en las que su familia pueda verse envuelta. Estoy seguro de que el futuro no muy lejano nos proporcionará alimento suficiente para mostrar al pueblo el auténtico tirano que se esconde tras la fachada de aparentes virtudes del Escipión al que todos ahora ciegamente aclaman y para quien reclaman el consulado vitalicio. Eso es lo que propongo. Solo pido que estemos vigilantes, vigilantes y unidos. Os he reunido aquí porque sé que Escipión trama hacerse con el poder completo del Estado y sé que si no estamos atentos y unidos lo conseguirá. Pero sin embargo, si todos nos erigimos en guardianes del Estado y nos comunicamos entre nosotros y nos apoyamos en el Senado, esto podrá evitarse. Eso es todo lo que pido. Que preservemos al Estado y creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. Catón concluyó su discurso mirando al joven Sempronio Graco. ¡Qué gran aliado si conseguían el apoyo de la familia Sempronia! Familia que, por cierto, ya tuvo sus más y sus menos con los Escipiones como era de todo sabido, concretamente cuando el padre de Escipión y un Sempronio coincidieron en el consulado y tuvieron profundas desavenencias a la hora de buscar el modo más adecuado de detener el avance de Aníbal que acababa de cruzar los Alpes. Desde entonces, durante años, las dos familias, los Sempronios y los Escipiones, se acusaban en privado, cuidándose de no hacer públicas sus protestas, de que fue culpa de la otra familia el que Aníbal lo tuviera tan fácil al principio de su invasión de Italia. Aquella era una enemistad latente que convenía avivar. Catón estudiaba los labios apretados y el ceño fruncido del joven Sempronio Graco, intentando extraer del heredero de los Sempronios una respuesta clara y precisa. ¿Y lo consiguió? —Mi familia está de acuerdo en ese objetivo común —acertó a decir al fin el joven Graco, que había visto en la insinuación de asesinato una propuesta desmedida, pero que veía con buenos ojos controlar a alguien tan ambicioso como el Escipión que él había conocido junto al templo de Bellona y que poco menos que le había obligado a entregar a Sifax sin casi tener en cuenta la autoridad edil de la que estaba investido. Debemos velar por el Estado y debemos impedir que Escipión se haga con el poder de forma permanente. Para este fin, Marco Porcio Catón, puedes contar con mi apoyo, con la amistad de Tiberio Sempronio Graco y con la del resto de mi familia. Catón, en un notable esfuerzo por su parte, sonrió como muestra de gratitud. Tras el apoyo del joven Graco, el resto de los presentes hizo votos, con breves pero sentidos discursos, en favor de secundar el proceso de vigilancia a las maniobras políticas de los Escipiones. Aquella reunión había sido un éxito razonable. Catón vio cómo sus amigos, sus aliados en aquel largo pulso que se avecinaba, se alejaban por el sendero que conducía al muro que se estaba construyendo alrededor de toda la hacienda. Caminos, pensó Catón, el camino sería aún largo y tortuoso, pero si el apoyo de los Sempronios se mantenía, el destino de Escipión estaba decidido. Al regresar hacia la Domus, observó cómo un esclavo pugnaba con un buey que se negaba a arar. El esclavo, en su tozudez e ineptitud, no veía que el animal estaba enfermo. Cuidar bien a los bueyes era el secreto de una buena hacienda, pero estos caían enfermos con frecuencia. Catón se detuvo un momento frente al pobre animal que pese a recibir los golpes del esclavo se negaba a tirar del arado. Si se encontrara un buen remedio contra las enfermedades de los bueyes se podría mejorar en mucho la producción en los campos. Catón asintió en silencio para sí mismo. Era algo sobre lo que investigar. tenía pensado adquirir una villa en las inmediaciones cuando su ascenso en el cursus honorum se lo permitiera y estaba convencido que mejorar pequeños asuntos como el de la salud de los bueyes podría ser de su futura villa una de las más ricas de la comarca que rodeaba Roma. 10. La pequeña Cornelia Roma julio de 201 antes de Cristo una vez en su gran domus próxima al foro Publio Cornelio Estipión fue recibido por su esposa y sus familiares y amigos pero el general tras un rápido saludo a todos acompañado por Emilia se adentró en el interior de la casa en una de las habitaciones contiguas al atrio para poder bañarse y quitarse toda la pintura roja con la que había exhibido su piel teñita de carmesí sangre para deleite de todos los ciudadanos de Roma en la paz de su baño hundido su cuerpo en una pequeña piscina de agua caliente atendido por dos esclavas y escoltado siempre por el pequeño cuerpo de su joven y bella esposa el general se sumergió por completo haciendo que el agua transparente se tornara rosa primero y luego roja como si absorbiera la sangre de tantas batallas como las que había presenciado aquel general que buscaba en lo profundo de aquel baño liberarse del recuerdo de los amigos perdidos en combate al emerger de nuevo a la superficie Publio con los ojos aún cerrados escuchó dos fuertes y secas palmadas y supo que su mujer estaba indicando a las esclavas que les dejaran solos el general de Roma se puso en pie en el agua y con cierta sorpresa que no desagrado vio como su esposa sin dudarlo se introducía vestida en el agua y con paños tibios fue secando su piel tostada por el sol de África él se dejó hacer estaba desnudo Emilia pasaba las toallas sobre su cuerpo y a veces sentía el paño caliente y en ocasiones el dorso o la punta de los dedos de las manos de su esposa el general la abrazó con fuerza aquí no ahora no musitó ella pero su marido no aflojaba y buscaba con sus labios la piel de su mejilla de su boca de su cuello era imposible zajarse de aquel poderoso abrazo pero Emilia cuando su boca quedaba libre del asedio se defendía con las palabras tenemos la casa llena los amigos tu hermano los niños nadie nos echará de menos por unos minutos respondió Publio tomando a su esposa en brazos emergiendo de la piscina y tumbándola en el suelo estaba frío pero era una sensación agradable en medio del verano sin soltar a Emilia echó las toallas teñidas de rojo sobre el suelo y trasladó el cuerpo de su mujer sobre las mismas están mojadas pero es más blando añadió Emilia negaba con la cabeza no ahora no él se detuvo la soltó y esperó a que su mujer se decidiera por todos los dioses Emilia realmente no quieres si no quieres solo tienes que irte concluyó el general pero su esposa se quedó quieta bajo su cuerpo liberada de la presión de los brazos de su marido podría deslizarse de debajo de su cuerpo y regresar al atrio me has manchado toda respondió ella ¿cómo voy a regresar al atrio así? es cierto deberías bañarte ¿no crees? Emilia sonrió al fin supongo que sí el general de Roma no necesitó más liberó a su mujer de sus ropas extrayéndola con suavidad de su túnica manchada en rojo y luego de su túnica íntima y feliz la llevó en brazos desnudo él desnuda ella de regreso a una piscina de aguas rojas que ambos consideraban en aquel momento tan hermosa como el lejano manantial de Aretusa un recuerdo que les había mantenido tan unidos pese a la distancia y la guerra y el tiempo durante todos aquellos días semanas meses hacía tres años que no hacían el amor de regreso al atrio bañados los dos marido y mujer vestidos con una toga viril él impoluta y con una túnica azul suave ella y una estola del mismo color con una faz relajada publio y con unas mejillas sonrojadas ella saludaron ahora con más sosiego a todos los presentes a Cayo Lelio I el veterano y más fiel general de Escipión a Silano uno de los pocos tribunos supervivientes a la brutal batalla de Zama Lucio el hermano del general a Lucio Emilio el hermano de Emilia y a una veintena más de familiares y amigos próximos a los que por orden expresa de Publio se había permitido acceder al atrio de la Domus en el exterior se agolpaban centenares de clientes otros amigos oportunistas curiosos y por qué no algún enemigo atento a todo lo que ocurría aquel día en aquella casa Publio iba de uno a otro acompañado por su esposa ahora ya sin tocarla o abrazarla cumpliendo con la costumbre tradicional romana de no mostrar en público el afecto íntimo de los esposos entre las personas que saludaba de pronto el general se vio frente a frente con Tito Cuincio Flaminino el curator del grandioso desfile triunfal que acababa de tener lugar junto a él se encontraba Lelio a quien Publio había encomendado al final de los sacrificios en el templo de Júpiter que buscara al curator y que le invitara a la Domus Publio se dirigió a Flaminino de forma efusiva realmente se sentía agradecido el desfile triunfal ha sido perfecto dijo el general con vehemencia una organización perfecta Tito Cuincio Flaminino una organización perfecta el aludido se inclinó levemente ante el procónsul de Roma he cumplido con la obligación que me fue asignada respondió Flaminino con discreción has cumplido ciertamente y con creces dicha obligación continuó Publio Cornelio Estipión sin moverse pese a que una gran cantidad de personas esperaba su turno para saludarle Tito Cuincio me gustaría que fueses el encargado del reparto de tierras entre mis veteranos es algo que se han ganado los hombres de la quinta y la sexta un derecho merecido que me gustaría que se administrara con el rigor adecuado estoy seguro de que un hombre como tú haría de esa tarea un reparto equilibrado y que satisfaga a todos el procónsul me honra con su confianza respondió Flaminino si el senado me asigna esa tarea la cumpliré con aquí Publio le interrumpió el senado poco puede negarme ahora y mirando con una amplia sonrisa a Lelio añadió poco puede negarnos ya el senado ¿no Lelio? poco confirmó Lelio con alegría ya llevaba varias copas de buen vino y como era su costumbre sin rebajar con agua tibia exactamente Tito Cuincio insistió Estipión el senado te asignará esa tarea de administrar el reparto de tierras entre mis veteranos cuenta con ello Tito Cuincio Flaminino iba a responder algo agradeciendo una vez más la confianza del procónsul pero Publio Cornelio Estipión se alejaba ya saludando a más clientes y amigos el general siguió así yendo de un lado a otro del atrio junto a su esposa hasta que nuevamente se detuvo junto a un hombre enjuto con barba y pelos canos incipientes de mirada tranquila que permanecía solo en una de las esquinas del atrio sin moverse sin hacer preguntas sin mirar con admiración pero sin mostrar desprecio o indiferencia en sus ojos era un hombre griego por sus ropas de origen heleno que lo observaba todo como quien analiza cada gesto como quien digiere cada palabra pero con la ecuanimidad de quien no prejuzga a él dirigió Publio sus palabras ¿te han tratado bien en mi casa y Zetas estos años? y Zetas se inclinó levemente ante el general se me ha tratado con mucha corrección procónsul respondió el interpelado procónsul ya por poco tiempo estoy seguro de que Roma sabrá encontrar otro puesto civil o militar a la altura de los servicios que el procónsul ha realizado para este estado precisó el pedagogo griego Publio asintió un par de veces mientras ponderaba las palabras de aquel hombre el tutor que él mismo eligió en Siracusa para que educara a sus hijos a Cornelia la primogénita y al pequeño Publio el que debería sucederle al frente de la familia de hecho ¿dónde estaban sus hijos? quería hablar con ellos pero ahora tenía ante sí al pedagogo y una conversación abierta por tus servicios realizados a este estado remarcando la palabra este subrayando el hecho de que Roma no era el único estado del mundo y Z siempre tan exacto tan puntilloso y tan osado pero al tiempo mesurado por todo ello le había elegido tutor de sus hijos por todo ello y por ser discípulo del genial Arquímedes sí seguramente Roma requerirá de mis servicios pronto pero ¿y mis hijos? ¿han escuchado al sabio que les traje para que les educara? han escuchado y a mi entender han aprendido son bastante disciplinados los tres dos palabras quedaron grabadas en la mente de Publio bastante luego era mejorable aún su actitud y más aún el número tres era cierto tenía una nueva hija la pequeña Cornelia nacida cuando él estaba ya en África fruto de sus últimas noches con Emilia en Siracusa una nueva hija a la que ni tan siquiera había conocido Publio asintió levemente a modo de despedida de Icetas y dando la espalda al tutor griego se dirigió a su mujer quiero ver a los niños están en el tablinium respondió su esposa he pensado que era mejor que estuvieran allí hasta que los hicieras llamar bien eso está bien que vengan ahora Emilia dio una orden a uno de los esclavos y este raudo desapareció tras las espesas cortinas del tablinium al cabo de unos segundos el esclavo apareció de nuevo en el atrio acompañado por tres niños una niña de unos once años Cornelia mayor un niño de ocho Publio hijo el heredero de la familia de los estipiones y una pequeña niña que rondaba los tres años que caminaba detrás de su hermana mayor ocultándose del mar de miradas que se vertía sobre ellos y eso que todos callaron por un instante interrumpiendo sus conversaciones sobre la guerra y las épicas victorias del dueño de aquella casa para detenerse un instante y ver de cerca a los jóvenes vástagos de la que entonces era ya sin duda alguna la familia más poderosa de Roma Publio Cornelio Escipión se aproximó a sus hijos los niños avanzaban entre un amplio pasillo que de forma natural habían abierto todos los presentes para favorecer el encuentro hacía casi tres años que Publio no veía a sus hijos mayores y a su pequeña Cornelia ni siquiera la había conocido Publio hijo en lo que debía de ser una escena ensayada bajo la dirección de Emilia se situó al frente de sus dos hermanas para en calidad de heredero de la familia recibir y saludar a su padre el niño se adelantó entonces un par de pasos y con una voz aguda y algo entrecortada se dirigió al hombre al que todos los presentes admiraban te saludo padre Publio Cornelio Estipión y te felicito por tu victoria contra Cartago mis hermanas nos alegramos mis hermanas y yo nos alegramos mucho de verte de regreso de regreso sí toda Roma se alegra padre aquí aquí estamos tus hijos para servirte padre su padre le escuchó con orgullo para ser el primer discurso público del niño no estaba mal del todo estaba la casa repleta de gente y debía de sentirse intimidado eso era natural pero un estipión no importaba lo tierno de la edad de su hijo tendría que aprender a sobreponerse a estas situaciones pronto en cierta forma los titubeos de su hijo le habían decepcionado algo pero rodeado de familiares y amigos decidió no incidir sobre el asunto y yo te saludo a ti hijo y a tus hermanas y me alegro mucho de veros de nuevo a todos y se detuvo y miró a su hija mayor que asintió sin decir nada y bajó la mirada mientras que Publio padre buscaba con sus ojos el pequeño cuerpecito de su hija pequeña que se apretujaba tras las piernas de su hermana mayor y dónde está mi pequeña Cornelia por qué se esconde de su padre pero no hubo respuesta sino un piececito pequeño con diminutos dedos que asomaban por una sandalia infantil que se replegó para ocultarse también tras su hermana mayor Emilia suspiró eso no era lo que la pequeña había hecho en los ensayos pero la pequeña Cornelia era siempre tan imprevisible que su madre no se sintió sorprendida tampoco humillada pero sí algo incómoda ya había leído en los ojos de su marido una cierta desilusión por los nervios de su hijo no era buena idea que la pequeña Cornelia intentara pensar como solía hacer la situación y menos con un padre que nunca la había visto la voz de Publio Padre fustigó los oídos de Emilia al avivar aún más su preocupación Cornelia menor sal ahora mismo de detrás de tu hermana quiero verte quiero ver el rostro de mi hija pequeña se hizo el silencio completo sal pequeña intercedió Emilia intentando endulzar con su intervención el primer encuentro entre padre e hija no se escuchó desde casi el suelo desde una garganta infantil desde un cuerpecito escondido apretujado si cabe aún más contra las piernas de su hermana mayor Emilia se llevó la mano a la frente Publio Padre dio un paso adelante su hijo algo asustado se hizo a un lado y su hermana mayor hizo lo propio pero no pudo zafarse de su hermana pequeña que como una lapa se movió también para seguir oculta a sus espaldas Publio Cornelio Estipión procónsul de Roma se puso muy recto muy serio estiró su musculoso cuerpo y levantó la barbilla habló con la seguridad de quien está acostumbrado a que cuando impartía una orden decenas de miles de hombres le obedecieran a ciegas con el aplomo de quien había conquistado ciudades inexpugnables con la determinación de quien ha resistido a la embestida de una carga de elefantes en la más cruel de las batallas o de quien ha sobrevivido al asedio por un enemigo que le triplicaba en número «Cornelia Fabio se quedó inmóvil» durante unos segundos y a su esposa le parecieron eternos el general estaba intentando recordar cuánta gente le había dicho que no con esa determinación y sólo recordaba un nombre «Quinto Fabio Máximo» pero aquel fue durante varios decenios el senador más poderoso y temido de Roma hasta cinco veces cónsul de Roma este nuevo sorprendente inesperado y obstinado no provenía de una niña que no llegaba a los tres años de edad sin embargo para sorpresa de todos el procónsul se echó a reír y con él todos sin saber muy bien por qué rieron y en la risa encontraron cierto sosiego Emilia se limitó a esbozar una contenida sonrisa pero también relajó las tensas facciones de su rostro por un momento temió lo peor y es que aunque la pequeña Cornelia ya había sido aceptada como hija de los estipiones por Lucio Emilio Paulo su tío político ante la ausencia de su padre quien en el momento de su nacimiento se encontraba en África combatiendo contra Aníbal la niña aún no había sido reconocida oficialmente por Publio y en cierta forma la ley le amparaba y si así lo decidía Publio padre aún podía repudiar a la pequeña y obstinada Cornelia Emilia no pensaba no quería pensar que eso pudiera ocurrir pues pese a su testarudez la pequeña Cornelia era una preciosa criatura que encandilaba a todos con sus ocurrencias y con su sonrisa de niña dulce con sus hermosos rizos morenos chisporroteando por su frente y su cuello pequeños y sin embargo sobre la pequeña pesaba aún la mala fortuna presagiada por la matrona que ayudó en el parto pues la niña nació al revés con los pies por delante y eso era siempre señal de mala suerte quedaba por dilucidar si mala suerte para ella misma o para toda su familia como luego llegaron las noticias de la victoria de Zama Emilia había desterrado de su mente aquellos malos pensamientos pero la estridencia de aquel encuentro entre padre e hija que había traído a la memoria las palabras de la vieja matrona durante el problemático nacimiento de la pequeña es un mal augurio es un mal augurio palabras que creía olvidadas y que ahora se daba cuenta de que solo estaban dormidas ajeno a los oscuros pensamientos de su esposa Publio aún con la sonrisa en los labios se arrodilló ante sus hijas Cornelia menor soy tu padre sal de detrás de tu hermana solo quiero verte no te haré daño la voz era dulce y Emilia enseguida recordó la primera vez en que habló con aquel hombre que la enamoró desde el primer momento pero sus recuerdos se frenaron pues en el presente su hija pequeña por fin asomaba la cabecita por un lado y sus grandes ojos negros en medio de un pequeño rostro de contornos suaves y casi perfectos barrieron con su mirada el entorno del atrio hasta posarse intensos infantiles enigmáticos sobre aquel hombre que una y otra vez la llamaba y que decía ser su padre el papá del que tanto tiempo le había hablado su madre un papá que ella nunca había visto Publio al arrodillarse se había remangado la toga viril pues últimamente no se manejaba con soltura con la compleja toga romana acostumbrado como estaba durante los últimos años a vestir ropa militar y arroparse con el paludamento un púrpura propio de los generales romanos y al remangarse de entre los pliegues de su toga blanca emergió su recio muslo izquierdo fuerte y vigoroso pero cercenado en mitad por un profundo corte cuya cicatriz aún reciente dejaba ver a todos los presentes lo profunda y dolorosa que había sido aquella herida un corte destinado a ser letal y que sólo la agilidad del procónsul había conseguido al saltar hacia atrás transformarlo en herida profunda en agrio recuerdo de un todavía cercano pasado de guerra y sufrimiento un murmullo de comentarios se apoderó de todo el atrio muchos sabían que aquella herida había sido provocada ni más ni menos que por el mismísimo aníbal y los que lo sabían compartían su conocimiento con los que desconocían aquel hecho quedando todos asombrados y admirados por igual pues nadie en Roma más aún nadie en el mundo podía exhibir una herida de aquella magnitud épica sólo el procónsul que había sobrevivido a un ataque tan mortal de un enemigo tan feroz podía pasearse por mares y países sin fin con el recuerdo de la espada de Aníbal hendido en las entrañas de su cuerpo la mirada de la pequeña Cornelia como la de todos los demás también se clavó sobre aquella cicatriz de guerra ella nunca había visto algo así intrigada salió de detrás de su hermana mayor que suspiró al fin aliviada esto permitió que Publio la pudiera observar mientras daba pequeños pasitos hacia su persona la pequeña Cornelia era preciosa tal y como su madre la había descrito en sus últimas cartas su hermana mayor era una adolescente en ciernes pronto una mujer de complexión delgada pero había heredado las facciones más oscas de su padre y sin dejar de tener cierto atractivo no era llamativa algo que compensaba con un carácter dócil y amable que su madre siempre subrayaba en sus comentarios la pequeña Cornelia por el contrario era un mar de belleza en miniatura a sus ojos grandes y negros y brillantes que todo lo miraban se le unía la pequeña frente recubierta de rizos negros que se enrollaban en tirabuzones desordenados pero cada cual más gracioso sus labios sonrosados y carnosos trazaban una sonrisa curiosa mientras seguía su lento pero decidido acercamiento hacia su padre andaba muy rectita con una soltura y agilidad sorprendentes para su edad Publio la observaba sin moverse la niña caminó hasta ponerse a su lado sin dejar de mirar la cicatriz ¿papá Bulnos? ¿papá sangre? preguntó su padre asintió despacio sí es una herida de guerra a veces duele la pequeña Cornelia posó su pequeña manita sobre la cicatriz le intrigaba el tacto de aquella piel rasgada su hermano a veces tenía heridas parecidas pero nunca tan grandes Emilia fue a decir algo pero su esposo levantó su mano derecha y se cayó la niña acarició la cicatriz desde el principio hasta el final una vez satisfecha con la exploración en un movimiento inesperado posó sus tiernos labios sobre la herida y dio un pequeño beso dulce que resonó en el atrio su mamá cuando tenía una herida o un golpe le daba un beso a ella o a su hermano su hermana mayor nunca se hacía heridas y ella se sentía mejor después desde entonces había adquirido la costumbre de darse a sí misma o a su hermano pequeños besos en las heridas cuando alguno se había golpeado el procónsul se vio sorprendido por la afectuosa forma con la que su pequeña hija mostraba preocupación por su cicatriz de Zama Publio posó entonces el dorso de sus dedos sobre la mejilla de su hija la piel era inmensamente suave gracias dijo el general me siento mucho mejor hoy no dolerá casi me alegro de que Aníbal me hiriera en el campo de batalla así al menos he podido verte de cerca no sabía no sabía el cartaginés qué servicio me estaba prestando cuando me atacó la pequeña sonrió no entendía bien el complejo significado de las palabras de su padre y regresó corriendo a esconderse detrás de su hermana Publio Cornelio Estipión se incorporó dejó que su toga cubriera de nuevo la herida de guerra y se dirigió a todos sus familiares y amigos por todos los dioses saludados mis hijos y mi esposa creo que lo que procede es que aquí celebremos un gran banquete desde ahora mismo hasta bien entrada la noche hasta la cuarta vigilia todos recibieron el anuncio del festín con gran algarabía y voces de agradecimiento para su generoso anfitrión mientras que Publio buscaba la aprobación de su esposa y la recibía al cruzar su mirada con la de ella una casi imperceptible señal de asentimiento justo antes de que Emilia desapareciera para poner en marcha en la cocina al regimiento de esclavos que servía en la gran domus de los Escipiones junto al foro de Roma 11 el nacimiento de Jebri Alejandría Egipto agosto de 201 antes de Cristo la habitación tenía columnas que se asemejaban a rollos de papiro la casa del nuevo marido de Neticerti no era muy grande pero sí lo suficiente como para poseer su propio pabellón de nacimiento pequeño y humilde pero al menos una sala independiente al resto a ambos lados del lecho en el que estaba recostada habían situado pequeñas estatuas en las que se veía a Tueris la mujer hipopótamo y Abés el dios enano músico dos de las deidades egipcias que protegían a la parturienta durante todo el proceso de traer al mundo una nueva vida las contracciones se hicieron más frecuentes y las dos hermanas levantaron a Neticerti y la ayudaron a situarse sobre los cuatro ladrillos mágicos que recibían ese nombre por representar a Nut Tefnut Isis y Neftis las cuatro diosas centrales en la creencia egipcia la comadrona además de a todos los dioses mencionados añadió a Jequete y Mesgenet en sus imprecaciones y ruegos a favor de la protección divina en el momento clave que ya se acercaba Neticerti sudorosa de cuclillas pero sin perder el sentido en ningún momento y sin gritar aunque resoplando con fuerza empujaba siguiendo las instrucciones de la comadrona siempre sostenida por cada una de sus hermanas Neticerti no temía por el niño nadie había visto en su familia germinar una semilla de cebada con tal fuerza como la del pequeño saco que había traído del barco para que lo vieran sus padres la joven estaba convencida de que el niño nacería sano y fuerte y sin embargo su mente estaba repleta de preocupación pero no por ella ni por sus hermanas ni por el ser que estaba trayendo al mundo sino por su hermano su padre y su recién encontrado esposo y es que de inmediato tras llegar a Alejandría con un embarazo cada vez más evidente sus padres no dudaron en que lo conveniente era que Neticerti diera a luz ya casada con algún joven egipcio de su entorno la virginidad la virginidad en Egipto de modo excepcional en el mundo antiguo no era una virtud en sí misma ni un requisito fundamental para el matrimonio especialmente en la tradición del más clásico Egipto pero la creciente influencia griega proveniente de la corte hacía conveniente que Neticerti se casara para mantener las apariencias en un principio todos pensaron que la tarea de encontrar marido para una joven en tan avanzado estado de gestación podría resultar complicada pero ninguno había contado con la belleza de Neticerti no fue difícil la joven tuvo en pocos días varios pretendientes todos hombres solteros egipcios y con buena situación económica en Alejandría Neticerti eligió a su antojo y eligió bien el hijo de uno de los mercaderes más acaudalados de la región fue el afortunado al menos así se sintió él cuando ella le aceptó como esposo y él correspondió asumiendo a la criatura que había de nacer como suya y tratando a Neticerti con respeto y cariño ella correspondió con dulzura y satisfaciendo a su recién elegido marido en el lecho tanto como le permitía su actual estado fueron unos breves meses de felicidad pero una vez más el mundo se conjuraba para impedir que aquellos días se dilataran el temible rey antíoco tercero de Siria avanzaba contra Egipto desde el norte con el mayor de los ejércitos inimaginables Egipto y Siria habían luchado ya cuatro guerras en el pasado y los generales griegos de la corte egipcia habían conseguido siempre defender las fronteras pero el reino estaba ahora debilitado por los levantamientos en el sur por la rebelión de las colonias en el mediterráneo y gobernado por un faraón niño aconsejado por regentes de dudosa capacidad Agatocles el hombre fuerte del momento había recurrido a los servicios de un general etolio mercenario escopas de gran prestigio pero aún así tan grande era el ejército enemigo que se temía que no sólo las fronteras del reino cayeran sino que el mismísimo antíoco llegase hasta la propia Alejandría al igual que Alejandro Magno hiciera en el pasado así Agatocles había tomado la decisión más complicada de su vida armar a los propios nativos egipcios para de esa forma completar un ejército que pudiera afrontar con alguna opción el inexorable avance de las huestes de Antíoco III muchos egipcios acudieron de forma patriótica a la llamada del faraón niño y entre esos que acudieron se encontraban el esposo el hermano y el padre de Netiquerti empuja por Isis empuja con fuerza gritó la comadrona Netiquerti gimió y empujó de pronto el llanto de un recién nacido llenó la estancia de fuerza y de vida es hermoso dijo una de sus hermanas un niño hermoso y fuerte Netiquerti agotada se sentó en el suelo mientras la comadrona cogía al niño después de cortar el cordón umbilical las hermanas de la joven se afanaban en limpiarla Netiquerti de pronto empezó a llorar de felicidad había traído al mundo a un niño a un nuevo egipcio fuerte para cuidar las fronteras del reino cerró los ojos lloraba por fuera y por dentro tengo miedo dijo Netiquerti en voz baja entre sollozos el niño está bien le aseguró una de sus hermanas Netiquerti y sacudió la cabeza es por padre y por nuestro hermano y por mi marido temo por ellos temo esta nueva guerra para los egipcios una mujer que acaba de dar a luz está en un estado de gracia hay quien dice que ve el futuro volverán ya lo verás aseguró una de las hermanas pero las tres compartían el mismo temor la comadrona rompió el círculo de duda que se había establecido entre las tres al traer en brazos al pequeño niño al que había lavado con cuidado Netiquerti ya recostada en la cama lo tomó en brazos la criatura había dejado de llorar y tenía los ojos cerrados parecía tan seguro de sí mismo como su padre romano era el momento en el que la madre egipcia daba el nombre al niño ella y sólo ella tenía ese derecho te llamarás Gepri y las tres mujeres que escucharon el nombre con claridad asintieron Gepri el que se crea a sí mismo teniendo en cuenta los orígenes del niño un niño que con toda seguridad nunca conocería a su padre verdadero aquel nombre era el más apropiado te llamarás Gepri y Netiquerti lo abrazó con cariño y lo condujo a su pecho el bebé por puro instinto empezó a mordisquear el pezón de su madre Netiquerti cerró los ojos y se quedó dormida Libro segundo La profecía Año doscientos antes de Cristo Año quinientos cincuenta y cuatro desde la fundación de Roma Con huertetur El rey del norte Antíoco tercero volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera vez y al cabo de unos años vendrá con un gran ejército y con abundantes recursos y el rey del norte vendrá y formará terraplenes y se hará dueño de las ciudades más fuertes y las fuerzas del sur Egipto no resistirán ni siquiera sus tropas escogidas podrán resistir La Biblia El libro de Daniel 11 13 15 12 Memorias de Publio Cornelio Escipión Africanus Libro segundo Estaba en la cima de mi poder cuando el complejo mecanismo de mi destrucción se puso en marcha Es momento ahora de hablar de la profecía de los judíos Este pueblo posee unos escritos antiguos en los que se predecía la llegada del rey del norte que lo arrasaría todo a su paso Para los judíos el rey del norte es el rey de Siria En aquellos momentos todo aquello parecía tan ajeno tan distante a todos nosotros que apenas le dimos importancia Se trataba de un tema banal para las conversaciones en las largas y felices veladas tras el gran triunfo Alargábamos la comisatio hasta casi el amanecer y cualquier cosa nos entretenía Hablar de lejanas tierras de reyes extraños y de guerras que pensábamos que no nos afectaban era una forma de pasar el tiempo en la cálida compañía de los viejos amigos Yo por entonces estaba ocupado en controlar la vida política de Roma en obtener una censura para cerrar un brillante cursus honorum con el que dejar en el mejor lugar posible el nombre de nuestra familia Me preocupaban también otros asuntos personales no por ello menos importantes Debía empezar a pensar en encontrar maridos para mis hijas pero éstas eran aún jóvenes en particular la pequeña que seguía siendo una niña aunque con un espíritu tan audaz que aún debería proporcionarme intensa satisfacción e intenso dolor por partes iguales Siempre fue difícil la relación con mi hija pequeña siempre rebelde dura tierna todo a la vez un puro torbellino que ni Emilia ni yo ni nadie podíamos dominar Era todo lo opuesto a su hermana mayor discreta y dócil Y luego estaba el espinoso asunto de mi hijo El joven Publio estaba destinado a reemplazarme al frente del clan en el momento de mi muerte En aquellos años las fiebres me dieron un descanso y no veía el último viaje como algo cercano pero pese a eso tenía claro que era una prioridad empezar su adiestramiento militar a una edad temprana Más pronto que tarde el joven Publio tendría que intervenir en una campaña en una de las innumerables guerras en las que nos veíamos envueltos de forma casi permanente en Hispania en Liguria o en Grecia y debíamos prepararle bien En un primer momento pensé que yo mismo debía adiestrarle para el combate pero luego recordé que ni mi propio padre se atrevió a tanto sino que recurrió a mi tío Cneo Siempre he guardado el mejor de los recuerdos de aquellas tardes con mi tío entrenándome para el combate cuerpo a cuerpo junto con mi hermano Lucio en las laderas del campo de Marte a los pies de las murallas de Roma Todo aquello me parece ya tan lejano Otra vida pero pasó Una vez más los recuerdos me arrastran y me alejan de mi relato Podría haber reproducido el mismo esquema y recurrir a mi hermano Lucio para que como tío del joven Publio le adiestrara en el campo de Marte Pero pensé que si alguien sabía luchar en el campo de batalla Si alguien sabía sobreponerse a cualquier enfrentamiento cuerpo a cuerpo Ese alguien no era otro que el propio Cayo Lelio Lucio estuvo de acuerdo Hablé entonces a Lelio y como siempre como toda su vida accedió a mi petición Quizá todo habría ido mejor si les hubiera dejado solos si no me hubiera inmiscuido en los entrenamientos si no hubiera puesto tanta presión sobre mi hijo Pero era inevitable Me sentí el general más poderoso de Roma y quería un hijo a la misma altura como si yo todo lo hiciera bien como si yo no tuviera defecto alguno como si fuera perfecto Es cierto que el éxito y la gloria le ciegan a uno A mí me pasó aunque sólo en parte y no de la forma en la que Catón se empeña en presentarme ante todos Pero es cierto que a fuerza de escuchar a Lagos unos sinceros y otros de clientes aduladores uno ya no sabe discernir bien lo que es real de lo que es mentira Quería un hijo igual de perfecto a la percepción que yo tenía en aquel momento de mí mismo Por todos los dioses que ingenuo fui Ni yo era perfecto ni mi hijo tan débil Yo cometí errores fatales en el Senado donde debía haber concentrado mi lucha mientras no dejaba de atosigar a mi hijo para que fuera tan buen estratega militar como lo fui yo o tan bueno en el combate como cualquiera de mis oficiales Mi hijo no era mejor ni peor que yo Era simplemente diferente pero eso es fácil verlo ahora después de que ha pasado todo Luego volveré sobre mi hijo Es el tema que más dolor me produce y no quiero decir sobre ello más de lo estrictamente necesario Lo esencial ahora en mi relato de los hechos es que la profecía de los judíos estaba en marcha El rey del norte avanzaba contra el rey del sur Antíoco tercero de Siria buscaba ampliar sus territorios arrebatándoselos al faraón niño de Egipto Ptolomeo V Panion fue una batalla brutal Cuando escopas el veterano estratego Cetolio me la describió en nuestra entrevista en Grecia años después aún podía leer el miedo en sus ojos Su aviso al saber que yo iba a luchar contra el mismo terror frente al que él había caído derrotado aún retumba en mis oídos Nada ni nadie puede detener a los catafractos de Antíoco Primero el rey sirio te lanza su infantería sus carros escitas sus elefantes si le parece sus unidades de élite y si pese a todo pronóstico consigues mantener la posición lanza por las alas a su caballería blindada Los catafractos lo arrasan todo a su paso te desbordan por las alas y luego se vuelven contra tu retaguardia Es siempre la misma estrategia pero no hay nada que pueda detenerlos Nada ni nadie Las tres últimas palabras me las dijo mirándome a los ojos Sé que leyó en mí una determinación que respetaba Era un general hablando a otro general Lo peor de todo era saber que estaba siendo honesto y que escopas llevaba razón Nada podía hacerse contra aquel ejército y sin embargo los acontecimientos me empujaban de forma inexorable contra los catafractos de Oriente contra los mismos que lo arrasaron todo en la batalla de Panion Trece La profecía Frontera entre el reino de Egipto y el imperio Seleucida junto al río Jordán verano de doscientos antes de Cristo Vanguardia del ejército egipcio Treinta mil soldados al servicio del reino de Egipto se apiñaban en su frontera norte próximos al nacimiento del río Jordán Era un ejército con nativos egipcios Era la primera vez que la dinastía tolemaica alistaba a nativos egipcios en las filas del ejército Una decisión complicada que ya había dado problemas en el pasado y de consecuencias imprevisibles en el futuro próximo pero que en aquel momento parecía secundaria pues lo principal era antes que nada detener a Antíoco y preservar el estado del ataque extranjero Se trataba de una lucha por la supervivencia diferente a las campañas antiguas en las que se combatía por ampliar los dominios del faraón Además Agatocles el consejero del faraón niño había reforzado las tropas con miles de experimentados mercenarios etolios hechos venir desde Grecia para proteger los intereses de Egipto Entre egipcios y etolios se había constituido una descomunal fuerza defensiva que parecía insuperable capaz de resistir como hicieran ya en el pasado cualquier embate de sus enemigos seleucidas del norte por muy brutal que éste pudiera llegar a ser Pese a todo Escopas el general Etolio al mando de todo el ejército egipcio se sentía inquieto Entre los soldados de Egipto había algunos judíos también y éstos habían extendido por todo el ejército el rumor de que había una profecía que predecía el nuevo ataque del rey antíoco de Siria el rey del norte contra sus enemigos del sur y según contaban la profecía aseguraba que nada podría oponerse en esta ocasión a un ejército invencible que descendería sobre ellos implacable inclemente estos rumores incomodaban a Escopas él sabía combatir contra enemigos tangibles de carne y hueso pero no sabía bien cómo derrotar una profecía una interminable formación de miles de guerreros etolios armados hasta los dientes se extendía a ambos lados de su general Escopas era un militar curtido maduro y decidido en el campo de batalla sabía lo que debía hacerse cómo debía hacerlo y en qué momento por eso sus soldados le seguían con fidelidad allí donde les empujaba su condición de mercenarios a sueldo de reyes débiles rodeados de pueblos aún más débiles y confundidos esa era la situación de Egipto tras la muerte del último rey faraón Ptolomeo IV Filopator el heredero era un niño de apenas cinco años las intrigas de palacio se desataron y las muertes en la corte convulsionaron el reino hasta el punto de que Agatocles el hombre fuerte de Egipto a falta de un faraón adulto quizá el instigador de la muerte de otros pretendientes al trono y de otros consejeros había decidido fortalecer la frontera norte mientras se las entendía con la rebelión interna de los nativos egipcios Agatocles sabía de los buenos servicios prestados por escopas en diferentes lugares de Grecia y el Egeo era el hombre indicado para proteger la frontera del ataque de Antíoco III de Siria el todopoderoso monarca del imperio Seleucida para quien controlar el vasto territorio comprendido entre la lejana India y la Bactria hasta las fronteras con Asia Menor y Egipto era insuficiente Antíoco quería más quería los puertos fenicios bajo control de Egipto por eso Agatocles llamó y pagó con generosidad al experimentado general Etolio si había algo que aún no preocupaba a Agatocles era el dinero Egipto era un reino inmensamente rico y más aún en aquellos momentos pues la recién concluida contienda de casi veinte años entre Roma y Cartago había dejado esquilmados los campos de Occidente que sólo muy poco a poco volvían a recuperarse Egipto nadaba en oro romano que compraba el trigo egipcio para alimentar a sus ciudadanos las nuevas colonias y su creciente número de legiones El copa se arrugó el ceño mientras escrutaba el horizonte nada sólo la inmensa paradera ante ellos a medio camino entre el vergel del nacimiento del Jordán a su derecha y el desierto a su izquierda estaban a pocas millas de Sidón más al norte Biblos ya había caído en manos del ejército seleucida de Siria bajo el mando del propio Antíoco III Escopas relajó los ojos y escupió al suelo los seleucidas del norte eran temidos por todos los egipcios los nativos y los helenos de origen griego Egipto era un reino gobernado por los reyes ptolomeos descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno desde hacía más de cien años pero la relación entre los gobernantes de origen griego y los subordinados nativos de Egipto se había deteriorado progresivamente por los elevados impuestos de los monarcas helénicos y por el continuo desgaste de las últimas guerras no hacía ni veinte años que Antíoco III de Siria lanzó un ataque contra ellos Ptolomeo IV comprendió que no tenía bastante con sus soldados griegos y buscó mercenarios pero no era suficiente así que armó a los nativos egipcios la idea resultó bien a corto plazo Antíoco III fue obligado a retirarse y Egipto mantuvo el control de Fenicia con sus ricos puertos y comercio pero los nativos al poco tiempo se rebelaron reclamando una mejor distribución del oro que llegaba a Egipto por su trigo luego con la muerte del faraón todo había empeorado Antíoco había regresado desde el norte decían que con nuevas unidades militares mejor armadas mejor adiestradas y ya había arrasado parte de la Celecidia tomando la ciudad de Biblos la misión de Escopas era detener el avance de Antíoco una vez más Escopas miraba a su alrededor y se sintió bastante seguro no es que tuviera el mejor ejército del mundo pero había reunido a varios miles de sus mejores guerreros en una densa falange que podría detener el avance de cualquier enemigo no importaba las nuevas unidades o estrategias que fueran a usar además contaba con el apoyo de varios regimientos de egipcios armados que condicionados por el temor a Antíoco III lucharían hombro con hombro con ellos para salvaguardar entre todos el bien común de las tierras de Fenicia también disponía Escopas de una poderosa y bien dotada caballería egipcia y griega que protegía las alas de su falange estaban preparados eran muchos más de treinta mil y compartían el mismo objetivo de defender aquel territorio Escopas avanzó al frente seguía intrigado por el horizonte despejado no se veía nada más que pradera desierta y sólo se escuchaba el viento de pronto comprendió lo que le inquietaba no se oía ninguna cigarra y el sol comenzaba a ascender en el calor aquel silencio resultaba aún más misterioso Retaguardia del ejército Seleucida El rey Antíoco III Basileus Megas como le gustaba autoproclamarse después de su reciente reconquista de todo el oriente desde Mesopotamia hasta la Bactria del Noreste o los territorios fronterizos con la India Estaba subido en un carro escita adornado con oro cuyas ruedas resplandecían al estar reforzadas con remaches de bronce y unas afiladas y largas puntas de plata que al ponerse en marcha cortaban el aire con sus afiladas aspas por ambos flancos El vehículo estaba tirado por cuatro hermosos corceles negros lustrosos limpios fuertes recubiertos con cotas de malla para protegerlos de las flechas y lanzas enemigas Antíoco hacía que su carro avanzara despacio al paso siguiendo la estela del grueso de su ejército infinito El rey repasaba en su mente a todos los que se habían interpuesto en su camino hacia el control absoluto de la tierra que le correspondía por derecho de herencia como heredero único y legítimo de Celeuco III Primero tuvo que vérselas con Diodoto de Bactria y con Arsaces de Partia y luego con las revueltas de Media y Persia dirigidas por los traidores Molón y Alejandro También tuvo que sufrir y solucionar la defección de toda Asia Menor de la que aún quedaba pendiente el problema de Pérgamo Antíoco en consecuencia estaba orgulloso de sí mismo Había recibido un imperio en descomposición y había conseguido tras muchos años de guerra sin cuartel recomponer casi todos los antiguos dominios Se deshizo de los consejeros inútiles como Hermellas y ahora con las ideas de Toante y Epífanes las cosas habían ido mejor quizá porque eran más sabios o quizá porque ambos sabían que Hermellas había sido asesinado a instancia del rey por su incompetencia y eso servía de acicate para que los dos se esmeraran en sus consejos Toante con sus 35 años el más joven de los dos era el estratega militar y Epífanes más veterano a sus bien entrados 50 años era el consejero político de Epífanes fue la idea de pactar con Filipo de Macedonia un ataque conjunto sobre las posesiones de Egipto en la Celesiria y el Egeo las de Egeo serían para el Macedonio y las de Celesiria para Antíoco el pacto estaba funcionando Egipto no podía defenderse contra los Seleucidas y los Macedonios a un tiempo y menos con un rey faraón niño en manos de consejeros poco fiables como Agatocles lo que no había esperado Antíoco ni habían predicho Epífanes o Toante es que los egipcios decidieran concentrar su defensa en Celesiria y abandonar a su suerte las posesiones del Egeo pero Antíoco estaba dispuesto a no cejar en su empeño de recuperar unos territorios los de la Celesiria o Fenicia como la llamaban otros y hacerse así con las salidas al mar Mediterráneo y el control de todos los puertos comerciales de la región era cierto que los egipcios además habían recurrido a Escopas un hábil y reconocido general Etolio y que habían contratado un poderoso ejército mercenario griego que junto con sus propias tropas constituía una imponente fuerza de choque defensiva que debería de haber hecho desistir del ataque a cualquiera sí a cualquiera sonrió Antíoco a cualquiera menos a él de hecho estaba contento de encontrar resistencia y de encontrarla en manos de un general competente sólo así podría descubrir hasta qué punto las nuevas unidades militares fortalecidas con el nuevo armamento gracias al dinero de su reconquista de oriente y entrenadas en el mayor centro de adiestramiento militar de todo el oriente Apamea cerca de Antioquía la capital de su imperio eran realmente operativas y como no dejaba de decir una y otra vez Toante completamente invencibles sí Epífanes había marcado los pactos políticos pero en Toante Antíoco había depositado su confianza en todo lo referente a la creación de las nuevas unidades militares base de su nuevo poderoso ejército de ataque y conquista Toante había ascendido en estima ante el rey por sus servicios prestados en la recuperación de los reinos de oriente y en particular por sus gestiones en la obtención de una gran cantidad de elefantes ciento cincuenta del rey de la India como muestra de buena voluntad y forma de sellar un pacto mutuo de no agresión el rey tenía grandes planes para esos elefantes de hecho sólo había traído la mitad el resto lo había dejado en Apamea en la gigantesca cuadra que había hecho construir para ellos quería más quería que procrearan y así tener una fuente continua de nuevos elefantes sin tener que recurrir a negociar con los siempre caprichosos reyes indios Toante había hecho posible parte de esos sueños por eso confiaba en él Toante comandaba aquella mañana una de las alas de caballería de reserva en su ejército expedicionario de reconquista de la Celecidia la otra ala la reservó para su propio hijo Seleuco aún demasiado joven e impulsivo pero al que quería ir probando en combate para asegurarse de que sería un digno sucesor suyo pusiera el destinado a heredar el mayor imperio desde Alejandro Magno Antíuco quería ver con sus ojos que Seleuco estaría a la altura sabía que Seleuco sentía celos de Toante pero esperaba que ese sentimiento sirviera de acicate para que su joven vástago se mostrara valiente en la batalla y merecedor de ser algún día rey de Siria y emperador de todos los territorios Seleucidas desde el Egeo hasta la India por fin en el centro al mando de la falange de Argiráspides el rey había puesto a Antípatro su sobrino a la par que un veterano general eficaz y leal ni demasiado ambicioso ni demasiado sumiso alguien prudente el comandante ideal para su recién recuperada falange de élite Antíuco miró al cielo un día un día despejado aunque al descender en dirección al río Jordán y divisar la línea del ejército egipcio el rey se percató de que el sol en su lento ascenso hacia lo alto del cielo les cegaría escopas se había situado con el sol naciente a sus espaldas era hábil el etolio o esperaban al mediodía o cargaban contra la cegadora luz del dios celeste Antíuco no le gustaban los retrasos Antíuco acababa de llegar desde la vanguardia del ejército para recibir órdenes y el rey se dirigió a él con instrucciones precisas haz avanzar la falange de inmediato ¿contra el sol? preguntó Antíuco no con duda sino sólo buscando una confirmación de la orden contra el sol se reafirmó el rey usa los nuevos escudos Antíuco Antíuco así se hará mi rey y montando en un caballo que un soldado le dispuso partió al galope hacia las unidades de vanguardia vanguardia del ejército egipcio centro de la falange etolia escopas vio emerger en el horizonte la temida falange celeucida eran miles veinte mil treinta mil quizá algo más y en la sala se veía dos cuerpos de caballería jinetes a caballo y jinetes montados en otros animales ¿dromedarios? no era frecuente ver cuerpos armados de jinetes sobre dromedarios pero aquello no importunó demasiado al general etolio ya estaban ahí eso era lo importante la espera había terminado al menos en lo referente a visualizar al enemigo escopas miró al cielo el sol se elevaba lentamente y aún seguía a sus espaldas no atacarían hasta pasadas unas horas no tenía sentido hacerlo con el sol de cara los eléucidas esperarían él también sus hombres habían desayunado temprano aprovecharía la espera que debía de seguir para distribuir más comida y agua entre los suyos de esa forma tendrían toda la energía necesaria para repeler al enemigo escopas caminaba relajado frente a sus tropas las examinaba con minuciosidad los escudos estaban limpios y las zarizas de 20 a 24 codos preparadas empuñadas por manos firmes resistirían escopas se volvió hacia el enemigo seguía avanzando los eléucidas se encontraban a unos 3.000 pasos era una distancia prudente para detenerse pero seguían avanzando escopas se detuvo y apretó los labios el enemigo proseguía con su avance impertérrito no les molestaba el sol no era lógico atacar así 2.500 pasos las puntas de las zarizas seleucidas brillaban bajo la intensa luz del día escopas carraspeó y escupió en el suelo una vez más al volver a alzar la mirada observó que el avance del ejército de Siria no se detenía a 2.000 pasos y seguían escopas se pasó el dorso de la mano por debajo de la nariz se dio la vuelta entonces hacia uno de sus oficiales mi casco gritó y el poderoso tono de su voz transmitió a sus hombres el mensaje implícito todos tensaron los músculos escopas se ajustaba el casco con la mano derecha mientras dejaba que otro oficial le acercara el escudo a su brazo izquierdo estaban a 1.500 pasos y seguían hacia adelante preparad las zarizas vociferó el general y su orden se repitió a lo largo de la interminable línea defensiva del ejército egipcio 1.400 1.300 1.200 pasos y no se detenían escopas observaba las zarizas del enemigo y había algo que no le gustaba pero no sabía bien qué era 1.100 pasos 1.000 pasos que se preparen los arqueros ordenó escopas una lluvia de flechas apaciguará su ímpetu varios miles de arqueros ajustaron sus arcos tras la larga línea de la falange era probable que el enemigo hiciera lo propio preparad vuestros escudos aulló el general etolio los griegos de su falange levantaron sus escudos para protegerse de una posible lluvia de flechas siria mientras en el fondo de sus corazones esperaban que las flechas que los egipcios habían cargado en sus arcos contribuyeran a detener el empuje con el que aquellos sirios parecían estar dispuestos a embestirles 800 pasos 700 600 aún no estaban a tiro de los arqueros debía esperar más escopas no llegaba a ver las alas sus oficiales de caballería deberían de decidir qué hacer al menos en el principio del combate tras la embestida inicial una vez asegurada la posición iría a una de las alas para comprobar que las caballerías egipcia y griega cumplían su función frente a la caballería siria mantener la falange era clave pero las alas debían resistir también o todo podría venirse abajo 500 400 300 pasos escopas iba a ordenar que los arqueros dispararan cuando la falange siria se detuvo en seco el contraste entre el ruido de los miles de sandalias avanzando con el silencio que sobrevino al detenerse de golpe era sobrecogedor escopas admiraba la disciplina incluso en el enemigo era una bonita exhibición pero todo eso daba igual no estaban de maniobras ni de desfile alzó su brazo para dar la orden a los arqueros cuando de pronto la falange enemiga 30.000 soldados sirios alzaron sus escudos el sol reflejó sobre la superficie de los mismos con tal fuerza que cegó a todos los etolios y egipcios ahora disparad ahora gritó escopas pero ya era tarde sabía que era tarde los arqueros egipcios disparaban sin ver cegados por 30.000 escudos que actuaban como espejos escudos de plata comentó en voz baja uno de los oficiales de escopas por todos los dioses son argiráspides el general etolio hizo callar al oficial con una mirada fulminante y volvió a dar órdenes sarisas clavadas en tierra hay que resistir su carga y protegerse de las flechas enemigas sarisas a tierra ni un paso atrás escopas daba las órdenes que debían darse pero era cierto lo que había dicho aquel oficial sólo los argiráspides las unidades de élite fundadas por alejandro magno llevaban escudos de plata como aquellos en donde se reflejaba el sol hasta cegar al enemigo lo sorprendente es que nunca antes había visto tantos argiráspides juntos tantos miles no se podía ver bien contra el reflejo del sol en aquellos malditos escudos hacía falta mucho dinero para poder hacer tantos escudos de plata una fortuna inimaginable tanta plata y oro había reunido antíoco tercero en su reconquista de los reinos de oriente escopas creyó ver al enemigo a unos doscientos pasos luego la luz del sol le cegó se situó entonces justo detrás de la línea de la falange miró otra vez parecían estar muy cerca se escuchaba al enemigo gritando de pronto llegó el impacto brutal muchos de los etolios y egipcios de primera línea fueron atravesados por las picas enemigas más de lo que era esperable etolios y egipcios de la segunda y tercera fila reemplazaron con rapidez a los caídos y al fin pareció contenerse la avalancha enemiga pero habían caído muchos guerreros del ejército bajo su mando no era lógico escopas se acercó a la línea de la falange los sirios empujaban y sus hombres hacían todo lo posible por mantener la línea pero de cuando en cuando una zariza enemiga asomaba entre sus hombres y atravesaba a un soldado en el hombro en la garganta o el pecho escopas comprendió lo que no le había gustado de aquellas zarizas sirias eran más largas de casi 28 codos cuando las de sus hombres oscilaban entre los 20 y 24 codos esos codos demás les daban ventaja a los sirios y los malditos parecían estar bien entrenados para sacar partido de aquella circunstancia sus hombres pese a todo parecían contraponer a la insuficiencia de sus armas un mayor coraje y entrega la línea se mantenía habían perdido muchos más hombres que los seleucidas pero la falange se mantenía la cuestión era por cuánto tiempo más el enemigo ni siquiera había utilizado arqueros tanta confianza tenían en sí mismos escopas miró hacia los extremos de su formación y las alas mi caballo pidió el general etolio y una hermosa yegua negra apareció de entre los arqueros mantened la posición a toda costa por los dioses ni un paso atrás fue lo último que ordenó a sus oficiales y partió hacia el extremo izquierdo de su ejército tenía que saber qué ocurría con la caballería retaguardia del ejército seleucida parece que resisten comentó el rey antíoco a sus consejeros y a su joven hijo seleuco reunidos a su alrededor para contemplar el transcurso del combate epífanes guardaba silencio deberíamos haber mandado a los elefantes por delante dijo seleuco nervioso su padre le miró con severidad tienes la impaciencia propia de tu juventud pero impropia de un futuro rey le respondió antíoco sin inmutarse la prudencia siempre mejor consejera siempre estamos a tiempo de usar los elefantes y de momento los quiero a todos vivos su hijo sabía del plan de su padre de intentar tener más y más elefantes hasta conseguir una fuerza colosal invencible en todo oriente y occidente así que bajó la mirada y cayó hay que ver qué ocurre con las unidades de dromedarios añadió un toante algo más cauto el rey asintió un par de veces mientras respondía a toante estoy de acuerdo hay que ver lo que ocurre con las nuevas unidades de dromedarios seleuco miró de reojo con rencor y furia contenida a toante pero no dijo nada epífanes el veterano consejero de antíoco veía con prevención en el rencor latente de celeuco hacia toante no era inteligente por parte de antíoco promover ese enfrentamiento un ejército con generales que desconfiaban entre sí o que competían de forma desmesurada por satisfacer las ansias de victoria del rey podía conducir todo el imperio a un desastre pero se guardó sus pensamientos el rey no estaba para disensos esa mañana ejército egipcio a la izquierda escopas llegó junto a la caballería en el extremo izquierdo de su ejército la lucha era ya encarnizada los jinetes egipcios y griegos combatían en una confusa maraña contra dajas y otros jinetes enemigos montados en dromedarios los dajas en concreto eran una nueva unidad del ejército de siria en donde dos guerreros montaban en un solo caballo que al entrar en combate uno de los dos desmontaba y desde tierra hería a las monturas enemigas por su parte los jinetes de los dromedarios se beneficiaban de la mayor envergadura de esos animales de modo que podían atacar a egipcios y griegos desde más arriba haciendo que sus golpes de espada hacia abajo fueran más potentes para lo cual se ayudaban de unas armas de mayor longitud que empuñaban con la destreza que da el entrenamiento duro y metódico escopas había oído hablar del centro de adiestramiento militar que el rey antíoco había levantado en la ciudad de Apamea de Orontes pero sólo ahora veía de forma tangible los resultados de aquel gigantesco cuartel militar de los seleucidas escopas azuzó a su yegua y se introdujo en medio de la contienda consiguió zafarse de uno de los guerreros sirios que había desmontado y le clavó su espada entre los ojos luego se adentró hasta embestir con su caballo a uno de los dromedarios una espada le rozó la cien escopas se revolvió y sesgó de un tajo poderoso la mano que blandía el guerrero sirio él no era uno más era escopas guerrero desde niño desde siempre no se iba a dejar amedrentar por dromedarios y un puñado de jinetes más o menos bien adiestrados los malditos seleucidas necesitarían algo más si querían hacerles retroceder masacrada a estos imbéciles por todos los dioses mantener las posiciones la voz del general etolio reverberó por encima del fragor de la batalla inyectando ánimos a los guerreros de su ejército retaguardia del ejército seleucida antípatro había sido llamado por el rey antíoco quería saber de primera mano cómo iban las cosas en el frente de la flange resisten mi rey respondió antípatro sin añadir más respiraba entrecortadamente y tenía sangre enemiga salpicada por brazos y piernas el rey miró el líquido rojo con aprecio antípatro no era un genio pero era un servidor leal y eso ya era mucho en los tiempos que le había tocado vivir y en las alas inquirió el rey por lo que me han dicho mis oficiales ni los dajas ni los dromedarios han conseguido abrir brecha alguna en ninguno de los dos extremos no perdemos ni mucho menos pero estamos estancados concluyó antípatro sacudriéndose polvo y sangre entremezclados esperaba órdenes Seleuco volvió a mirar a su padre pero sin decir nada el rey cruzó sus ojos con los de su hijo y tras un segundo de silencio asintió una vez mientras daba las nuevas instrucciones por Apolo la resistencia de ese tolio empieza a resultarme impertinente que las unidades de catafracto reemplacen a las fuerzas de caballería de las alas Seleuco tú dirigirás el ataque por nuestra ala derecha y tu ante tú por la izquierda y luego bajando la voz pero de modo aún claramente nítido para todos quiero acabar con esto antes del mediodía tengo hambre ejército egipcio ala izquierda escopas había recibido un corte en uno de sus hombros no era profundo y su sangre se confundía con la de una decena de enemigos que había abatido con los mandobles de su espada estaba cansado pero no derrotado sus jinetes habían mantenido la pugna y el ala izquierda no había cedido y de pronto las buenas noticias llegaban de todas partes los eléucidas hacían retroceder a sus caballos hidromedarios y se retiraban y del ala derecha llegaba un oficial etolio que confirmaba lo mismo los sirios replegaban su caballería si la falange no estuviera tan estancada en el centro podría ordenar un avance pero quizá fuera su oportunidad para intentar deshacer las alas enemigas y atacar la falange siria por los extremos regrupaos rehaced la formación escopas gritaba mientras sus pensamientos se atropellaban estaba considerando lanzar una carga de persecución contra el enemigo que se batía en retirada cuando observó algo que le hizo dudar los jinetes sirios se dividían en dos mientras galopaban hacia sus posiciones de retaguardia dejando un amplio pasillo central por el que emergían nuevas unidades montadas los nuevos jinetes parecían cabalgar sobre caballos más robustos pero no galopaban sino que más bien avanzaban al trote a medida que se acercaban el general etolio pudo comprobar que los jinetes que montaban aquellos pesados animales estaban recubiertos de gotas de malla de metal por todo el cuerpo con brazos piernas pecho todo perfectamente protegido y lo más sorprendente aún las propias bestias estaban completamente recubiertas de mallas densas que debían pesar una enormidad pero que los caballos acertaban a trasladar con un trote decidido y aparentemente irrefrenable escopas sabía lo que se les venía encima había oído hablar como todos los generales de su época de las temibles unidades de catafractos de los ejércitos orientales pero nunca había combatido contra ellas decían que eran lentas en sus maniobras pero que esa lentitud la compensaban con su robustez absoluta se trataba de caballos y jinetes completamente acorazados prácticamente indestructibles escopas como otros muchos pensaba que aquellas eran historias del pasado pero todo aquel día era como si el rey antíoco hubiera hecho resucitar los antiguos ejércitos de Persia ¿cómo pudo Alejandro Magno derrotar semejantes fuerzas? el general Etolio vio desaparecer a los tajas hidromedarios tras las pesadas unidades catafractas el suelo empezó a temblar bajo las pezuñas de su propia montura y el estruendo monocorde del avance de los caballos blindados del rey de Siria penetró en los oídos de los jinetes del ejército egipcio escopas se pasó la sudorosa y ensangrentada mano derecha por la boca tenía sed pero ahora no había tiempo ¡manteneos firmes! ¡los caballos en línea! dudaba no sabía si ordenar una carga o recibir a los catafractos allí mismo todos juntos detenidos sobre la pradera de Panion sabía que la duda era el principio de la derrota ¡a la carga por todos los dioses! ¡a la carga! y él mismo fue el primero en impulsar su yegua contra las unidades de catafractos que se lanzaban contra ellos en pocos metros los jinetes etolios y egipcios consiguieron una velocidad de carga muy superior a la de los caballos acorazados de los jinetes sirios aquello insufló un soplo de esperanza en el compungido corazón de escopas el choque fue bestial los caballos de los unos y los otros se estrellaron de forma brutal pero en lugar de crearse la típica maraña de caballerías enemigas tras el primer impacto y la consecuente caída de los animales de primera línea una vez que los etolios y egipcios habían perdido la fuerza de su carga los caballeros catafractos del rey antíoco retomaron su avance empujando al enemigo hacia atrás escopas lanzó una lanza contra uno de los jinetes enemigos pero este se cubrió con un escudo y la lanza desviada a un mortal cayó sobre el lomo forrado de hierro de un caballo que gracias a sus protecciones salió indemne del ataque escopas veía a sus hombres intentando herir a guerreros y bestias enemigas con las espadas o las lanzas pero la mayoría de los golpes se estrellaban una y otra vez contra las poderosas protecciones de metal de los catafractos al tiempo los sirios lentos pero tenaces respondían con sus propias lanzas y con certeros golpes de espada a los mandobles etolios y egipcios pronto escopas vio como decenas de sus jinetes caían heridos entre horribles gritos de dolor para terminar siendo pisoteados por los caballos sirios que con el peso adicional del metal protector que transportaban sobre sí parecían elefantes que lo arrasaban todo a su paso escopas intentó reagrupar a sus jinetes para establecer una línea defensiva del ala izquierda de su ejército pero los catafractos ajenos a las inútiles maniobras del ejército egipcio para herirles continuaban su avance como fantasmas venidos de otro mundo como seres casi inmortales fríos sólo concentrados en su destino de destruir por completo al enemigo que obstinado intentaba sobrevivir su imperturbable carga de hierro y sangre escopas era un militar curtido maduro y decidido en el campo de batalla sabía lo que debía hacerse cómo debía hacerlo y en qué momento ordenó la retirada a la derecha del ejército sirio Seleuco sonrió con alegría al tiempo que asentía con la cabeza los etolios y los egipcios se retiraban no podían hacer nada contra los catafractos habían resistido a los tajas en las alas y a los argirazpides en el centro pero nada podían hacer contra la caballería acorazada de Siria ¡Matadlos a todos! aulló con fuerza haciéndose oír por encima del fragor del combate ¡Por Apolo! ¡No dejéis ni uno con vida! Era su momento de gloria y la mejor forma de demostrar a su padre y al resto de oficiales de la corte que estaba preparado para ser rey en el futuro próximo la caballería blindada avanzaba sin que los jinetes enemigos pudieran detenerlos la sangre egipcia y etolia regaba las fronteras de un moribundo egipto tolemaico Centro de la batalla vanguardia de la falange siria Antípatro observó como los catafractos desbordaban al enemigo por ambos extremos de la formación era el principio del fin de aquella batalla de pronto escuchó un bramido brutal a sus espaldas se dio la vuelta veloz más de sesenta elefantes habían iniciado una carga contra el enemigo ¡Lanzad las arisas y apartaos! ¡Apartaos! ordenó a los argiráspides de la falange que aliteraba ¡Lanzad las arisas! ¡Abrid pasillos y dejad que los elefantes pasen por ellos! ¡Apartaos! La falange se dividió en pequeñas secciones a la vez que los argiráspides desencajaban las dos piezas de sus largas arisas y así convertidas en lanzas las arrojaban contra el enemigo evitando de ese modo que los egipcios intentaran nada porque aquella inesperada lluvia de hierro se unía el hecho de que estaban abrumados por el retroceso de su propia caballería en los flancos y sólo se esforzaban por mantener las posiciones y no por intentar aprovechar las brechas abiertas en la falange enemiga para contraatacar eso dio el tiempo suficiente a la falange siria para que se replegara ordenadamente y dejara su lugar a una brutal carga de elefantes que se arrojaban bramando salvajemente contra las debilitadas y acobardadas filas egipcias los paquidermos reventaron en cuestión de segundos la línea egipcia y al instante avanzaban pisoteando un extenso manto de cadáveres de ilusos que habían albergado alguna esperanza de detener el descomunal ataque del rey del norte de antíoco tercero de siria a la izquierda del ejército sirio toante vio como seleuco aplastaba al enemigo en el flanco derecho así que no dudó en arengar a sus propios catafractos para no quedar por debajo del hijo del rey a por ellos malditos a por ellos por apolo por el rey antíoco por siria hoy es el fin de egipto los jinetes sirios completamente recubiertos por sus armaduras resplandecientes tintaron de rojo su piel de hierro y bronce al poco tiempo la caballería enemiga se batía en franca retirada sin tener tiempo de ayudar a sus heridos que eran pisoteados sin piedad por unos caballos que contrarios a su intención no encontraban un lugar donde pisar donde no hubiera un jinete egipcio mal herido a la izquierda del ejército egipcio y etolio escopas contemplaba la hecatombe que le rodeaba la infantería egipcia huía despavorida mientras decenas de elefantes se lanzaban sobre los incautos guerreros del faraón y los aplastaban con sus gigantescas pezuñas y justo tras las descomunales bestias de oriente que no dejaban de bramar ensordeciendo a todos los que se encontraban a su alrededor venían decenas y decenas de carros escitas que atropellaban a los que aún quedaban con vida mientras en el flanco derecho los catafractos desarbolaban la caballería al igual que lo hacían en su propio flanco izquierdo escopas sabía que la mayor parte de su caballería etolia estaba en su flanco era ya demasiado tarde para salvar a Egipto y su ejército agatocles tendría que haber sacado más oro de las arcas de Alejandría y haber contratado bastantes más mercenarios replegaos junto a mí por Zeus seguidme todos los que podáis vociferó escopas a sus jinetes etolios a la vez que se aproximaba hacia el centro de la batalla y llamaba a sus soldados de infantería al menos a aquellos etolios que estaban más próximos al flanco izquierdo los mercenarios oyeron la voz de su general y acudieron a su llamada como huérfanos en busca de cobijo unos huían de los elefantes otros de los catafractos y todos buscaban una huida tan solo salvar la vida no pedían más escopas consiguió reagrupar en el flanco izquierdo a centenares de sus soldados y de sus jinetes siempre retrocediendo la caballería etolia sin armaduras tenía al menos la ventaja de la velocidad lo que les permitió alejarse del avance de los catafractos varios centenares de pasos a la espera de que se les unieran los restos de la infantería los egipcios tanto jinetes como soldados no obedecían a nadie y simplemente huían corrían como locos encomendándose a isis serapis y sobre todo a osiris el dios rey del reino de los muertos al que todos sabían que iban a conocer muy pronto el general etolio miró hacia el enemigo catafractos elefantes y carros escitas avanzaban sin detenerse un momento no había tiempo para plantear ninguna defensa ordenada miró hacia el oeste sidón exclamó y miró a los pocos oficiales que le habían seguido hasta la posición de reagrupamiento de las tropas es la ciudad más próxima ahí nos podremos refugiar luego ya se verá todos asintieron seguramente sidón caería como había ocurrido con biblos más al norte pero en aquel momento una ciudad amurallada era la mejor opción la única opción incluso si eso solo suponía retrasar la muerte los jinetes etolios siguiendo las órdenes de escopas volvieron a formar para frenar en la medida de sus posibilidades el avance de los catafractos escopas no lo dudó y se situó al frente de todos ellos una vez más tenemos que ganar tiempo para que la infantería corra y gane distancia en dirección a sidón cuando lo ordene daremos media vuelta y al galope le seguiremos y no nos detendremos hasta alcanzar la ciudad muchos de los jinetes pensaron que su general era noble al preocuparse por la infantería en lugar de huir a la carrera y sin lugar a dudas había nobleza en su empeño de volver a enfrentarse a lo incontestable a los pesados e indestructibles catafractos del rey antíoco pero había más de estrategia que de fatuo heroísmo en aquella acción escopas vio que algunos de los oficiales de la caballería sin embargo quizá no tan valerosos no tan bravos a fin de cuentas estaban allí por dinero no compartían la idea de volver a enfrentarse a aquellos caballos y jinetes blindados que una vez más sacudían la tierra bajo las pezuñas de sus bestias en Sidón necesitaremos soldados cuantos más mejor para defender las murallas y alargar nuestra rendición sólo con la infantería dentro de la ciudad apostada en los muros tendremos la posibilidad de forzar una negociación sin ellos seremos insuficientes y la ciudad caerá en pocos días los oficiales asintieron y aún a disgusto pero entendiendo que lo que decía su general tenía sentido apretaron los dientes y se dispusieron de nuevo a cargar contra los catafractos de pronto Escopas tuvo una idea los ojos dijo en voz baja los ojos repitió y a continuación transformó su intuición en una orden atacad a los ojos de los caballos clavad vuestras espadas en sus ojos hundid las lanzas en los ojos de sus monturas Aquel era el espacio sin protección más grande en toda la armadura de los catafractos merecía la pena que se intentara era lo único que podía hacerse la caballería enemiga estaba allí mismo ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por Zeus! y Escopas y todos sus jinetes se lanzaron en una breve pero intensa carga contra los catafractos que comandaba Seleuco el hijo del rey sirio Escopas apuntó con su espada a los ojos del primer catafracto con el que se encontró pero la bestia movía la cabeza nerviosa y no pudo acertar a clavar la punta de su arma en la pequeña obertura por la que el animal tenía visión de lo que ocurría a su alrededor además el jinete sirio se percató de lo que intentaba hacer y detuvo al animal al tiempo que con su propia espada lanzaba un mandoble que al chocar con el arma de Escopas hizo que todo su brazo temblara y que a punto estuviera de quedar desarmado pero lo peor fue el segundo jinete enemigo que se acercó por el costado derecho y que aprovechando un descuido del estrategos griego le hirió en el hombro Escopas aulló de dolor y rabia ordenó a su yegua que retrocediera para ganar tiempo y ver lo que ocurría con el resto de jinetes mientras se tragaba su propio sufrimiento sin lamentos algunos habían tenido más fortuna o más habilidad y algún jinete acorazado había caído al suelo entre los relinchos bestiales de dolor de algún caballo sirio cegado por la punta de una espada etolia pero estos eran los menos y la estratagema era del todo inoperante con la mayoría de los catafractos cuyas monturas esquivaban el ataque enemigo y al segundo sus jinetes sirios contraatacaban con golpes certeros que herían mortalmente a decenas de etolios Escopas alargó la agonía de su caballería lo máximo que pudo y siguió combatiendo con el hombro herido y ensangrentado lanzando golpes poco certeros ya pero mostrándose al frente de su caballería para que sus hombres supieran que su general estaba allí con ellos combatiendo pero al fin antes de que aquella resistencia se transformara en una masacre completa una vez convencido de que era imposible retrasar más el avance de la caballería acorazada siria sin arriesgarse a perder a todos sus jinetes lanzó su última orden de la batalla de Panion ¡Retirada! ¡Retirada total! ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Hacia Sidón! Habían caído casi un tercio de los jinetes que habían sobrevivido a la primera carga de los catafractos eso quería decir que escopas había perdido a casi toda la caballería etolia del flanco derecho y a la mitad del flanco izquierdo pero aún tenía unos cuatrocientos jinetes con los que se alejó galopando envuelto del polvo de aquella llanura infame tras ellos el enemigo avanzaba pero lento y pesado y la distancia cada vez se hacía más larga pronto los jinetes de escopas alcanzaron la infantería etolia que a marchas forzadas seguía huyendo en dirección a Sidón el estrategos etolio distribuyó a la caballería superviviente rodeando a la infantería y ordenó que marcharan a un trote suave para ir acompasados con los guerreros de a pie miró entonces hacia atrás aún se discernía el tumulto de la batalla y se escuchaba el bramido infernal de algún elefante se veían también pequeños grupos de guerreros egipcios desperdigados por la llanura corriendo sin rumbo sin orden en direcciones opuestas Egipto ya no dependía de sí mismo pero eso no era asunto suyo tampoco cobraría el segundo pago por combatir Empanion que le debía a Gatocles hizo bien en imponer la condición de cobrar la mitad por adelantado en Sidón tenía dinero un regimiento de reserva y fuertes murallas en Sidón se atrincheraría y esperaría a Antíoco tercero de Siria la herida del hombro dolía mortalmente maldijo su suerte y maldijo al rey de Siria y a Gatocles por llamarle a aquella campaña suicida centro de la llanura de Panion tienda del rey de Siria Antíoco había abandonado su carro y había ordenado que levantaran su gran tienda real en medio de la llanura de Panion olía a muerto pero eran muertos del enemigo aquel olor no le desagrazaba además la comida que sus esclavos le estaban trayendo cocinada en espesas y humeantes salsas amortiguaba el olor de los cadáveres el rey de Siria tenía hambre y empezó a comer mientras su hijo Seleuco y el resto de generales se presentaban para saber qué debían hacer el viejo Epífanes permanecía en pie a la espalda del rey ¿qué hacemos padre? fue Seleuco el único que se atrevió a interrumpir en su almuerzo de campaña al victorioso rey señor ahora de todos los territorios desde la India en Oriente hasta ahora sí las costas del Mediterráneo toda vez que el ejército egipcio había sido barrido de la Celeciria los egipcios han sido aniquilados o dispersos padre pero los etolios se han reagrupado y se dirigen a Sidón Antíoco no respondió sin dejar de masticar el trozo de cordero que tenía en la boca se volvió y miró a Epífanes el consejero comprendió que el rey quería su opinión Escopas es un estrategos experimentado empezó Epífanes con seguridad se hará fuerte en Sidón para rendir la ciudad tendremos que recurrir a un largo asedio Antíoco tercero de Siria dejó de comer Epífanes siempre le fastidiaba con su manía de ponerse siempre en lo peor un asedio era algo terriblemente tedioso podemos retarle a una batalla en campo abierto frente a los muros de la ciudad dijo Toante siempre intentando satisfacer a su rey Antíoco sonrió Seleuco apretó los dientes Epífanes negaba con la cabeza Escopas nunca saldrá de las murallas de la ciudad sin un pacto será un asedio largo sentenció el consejero del rey todos guardaron silencio Antíoco tercero de Siria escupió en el suelo de la tienda un esclavo se arrodilló y limpió el escupitajo del monarca con rapidez y se retiró como una centella iremos a Sidón anunció el rey con aplomo quiero ese último puerto del Mediterráneo y lo quiero pronto era un aviso para todos el monarca quería concluir la campaña de recuperación de las costas fenicias con rapidez tenía otros trabajos en mente quería restablecer el control absoluto sobre toda Asia Menor y eso incluía arrojar a los rodios de las costas de Asia y reducir a cenizas la ciudad de Pérgamo para eso necesitaba todas sus tropas un asedio sólo conseguiría dar tiempo a rodas y Pérgamo a organizarse pues pronto correría por toda Asia y el Egeo la gran victoria de su ejército Sidón caerá Basileus Megas prometió Toante anticipándose a Celeuco Epífanes miró al suelo Toante buscaba desbancar a todos ante los ojos del rey a su propio hijo al resto de generales y a él mismo como consejero del rey era demasiado ambicioso había que pararle los pies a su propio hijo de Pérgamo de Pérgamo Gracias.